¡Muy buenos días! Bienvenidos hoy jueves 24 de mayo a una nueva edición de 90 Matinal. Muy buenos días, Ili. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, amigos. Hoy tenemos mucha información a las 5 en punto arrancamos. Así es. Vamos con los titulares. Les contamos que el centro de estética es asaltado 7 veces por la misma banda y los delincuentes aún no son capturados. Pese a las imágenes de las cámaras de seguridad, la dueña no descarta cerrar su negocio porque se siente desprotegido. La indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro hijos. Estábamos a conocer hoy en 90 Matinal. Ricardo Cotrina dijo que solo quería asustar a su víctima para que regrese con él. Este feminicida asegura estar arrepentido mientras los deudos exigen cadena perpetua. Y alarma por el aumento en el costo de los combustibles. Los choferes creen que aprovecharon la distracción por el caso de Paolo Guerrero para decretar la mayor alza de los últimos cuatro años. Muchos temen una disparada de precios. Y esto es el colmo. Hijos, esposas y hasta exparejas de alcaldes se lanzan para reemplazarlos en las próximas elecciones en diversos distritos y provincias de todo el Perú. Hoy les vamos a mostrar los casos de Breña, San Martín y Chorrillos. Y además, hablando del plano político, Kenji Fujimori quedó al borde del desafuero luego de que se aprobara en el Congreso el informe que plantea su destitución junto a Bienvenido Ramírez y a Guillermo Bocángel. En entrevista exclusiva con Latina, el líder de los Avengers aseguró que está preparado para lo que ve. Y esta madrugada llegó el segundo grupo de jugadores de la selección de Escocia para enfrentar el próximo martes a nuestro equipo mundialista en el partido de despedida antes de partir a Europa. Y en las peluquerías, los hinchas peruanos se cortan el cabello como los cracks de la blanquirroja. Hoy tenemos mucha información al respecto de nuestro programa, pero a las 5 y 2 vamos con el desarrollo de las noticias. Así es, vamos a contarles que cuando estaban a punto de asaltar una zona comercial, la policía capturó a los miembros de la organización criminal Los Tigres de las Vitas. Estos delincuentes operaban en el distrito de Puente Piedra. En total fueron tres los sujetos armados que resultaron intervenidos. En un principio intentaron escapar de la policía, incluso uno de ellos se escondió en un restaurante. Pese a ello fueron detenidos y trasladados a la de Pincli de Puente Piedra. Y al regresar capturan a delincuente que atacaba a sus víctimas con un bate de bebé. Además, se incautan cientos de álbumes panini falsificados en una galería del cercado de Lima. Con esto y mucho más, regresamos. Cinco y nueve minutos y estamos aquí para contarles que la policía continúa dando duros golpes al narcotráfico en nuestro país. En Ayacucho capturaron a uno de los más buscados narcos del país, mientras que en Chimbote se incautó heroína valorizada en cerca de 3 millones de soles. Así fue como la policía destruyó las pistas de aterrizaje clandestinas. Estas eran utilizadas por el narcotráfico en el Braem. Movilizándose en helicópteros, policías de Ladriandro junto a la Fiscalía Antidrogas, luego de una paciente investigación, ubicaron hasta 31 pistas y procedieron a destruirlas. Los agentes también dieron un duro golpe al narcotráfico en Ayacucho. Luego de que se escapara en varias oportunidades de los operativos, la policía logró ubicar y detener a uno de los mayores abastecedoras de droga del Braem. Víctor Rivera Muñoz, alias Jarachupa, cayó cuando tomaba desayuno en una feria del distrito de Huamanga. Este sujeto tenía el control de las pistas clandestinas de aterrizaje de narcovuelos, donde realizaba la entrega de cargamento a las mafias extranjeras. Y este sujeto fue capturado en Chimbote con 32 kilos de heroína de alta pureza, valorizada en más de 2 millones 800 mil soles. Tiburcio Rufino Ilián Melgarejo escondía la droga en una vivienda de la zona de Barrios Altos, en Villa Alegre. Fue hasta ahí donde llegaron los agentes para detener a este sujeto. Entonces no estamos ahorita en realizar las indagaciones y el interrogatorio correspondiente para poder establecer el lugar, la ruta y el lugar exclusivamente donde iba a ser trasladada esta droga. La policía cree que la heroína decomisada iba a salir del país por el puerto del Callao. Tiburcio Ilián quedó detenido. 5 y 11 fueron rescatadas unas niñas que eran explotadas sexualmente en Pasco. Los delincuentes las secuestraban luego de prometerles falsos trabajos. Ingresaron a este club nocturno donde sabían que menores eran ofrecidas a los clientes. Los policías de Pasco ya habían sido advertidos que detrás de este establecimiento trabajaba una banda de trata de personas que captaban con engaños a menores de edad. Se encargaban de captar, transportar, trasladar, retener y acoger a menores aprovechando de sus necesidades. Esta menor fue captada por una tal Chantal cuando venía a refrescos en Pasco, perdón, en Huánuco y fue traída pues con engaños para trabajar como ayudante de esta cocina. La niña de 16 años que fue rescatada era de Pucallpa. Ella no solo era explotada sexualmente, además era obligada a trabajar como empleada en la casa del administrador del club nocturno. Trabajaba sin descanso desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Los policías pudieron capturar a dos sujetos integrantes de la banda. Durante el registro al establecimiento incautaron 569 soles en efectivo y varias tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias. Y de Pasco nos vamos al norte del país donde un horrendo crimen ha conmocionado a toda piura. Un bebé de nueve meses murió luego de ser envenenado presuntamente por su propio padre y abuela. La madre de la criatura denunció que mantenía problemas con los principales sospechosos. Este es el llanto desconsolado de una madre que perdió a su bebé de nueve meses al ser envenenado supuestamente por su propio padre y abuela. El caso que aún se está investigando ha conmocionado a toda la provincia de Ayabaca, en Piura. El pequeño presentaba síntomas de envenenamiento, pues según los agentes encargados de la investigación se le habría obligado a beber un jarabe mezclado con raticida. Un infante de nueve meses en el cual estaba sometido a dos tipos de medicación y al parecer uno de los jarabes estaría contaminado con insidia. Al parecer, es la hipótesis. La mamá del bebé tenía múltiples problemas con su pareja y su madre. Quienes inclusive en una oportunidad trataron de envenenarla. El menor se ha llevado de emergencia al hospital, llegó cadáver. Y fueron los médicos quienes afirmaron que se trataría de un envenenamiento pues tenía un órgano fosforado. Los sospechosos, en tanto, ya se encuentran detenidos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Bien, y vamos por un momento al plano internacional. Y es que en solo tres días una insoportable ola de calor ya ha matado al menos a 65 personas en Pakistán. Las altas temperaturas podrían alcanzar incluso hasta los 44 grados centígrados según informaron las autoridades. Esta es la desesperada situación que se vive en la ciudad de Karachi, Pakistán debido a la fuerte ola de calor que los azota. Las potentes temperaturas han llevado a miles de habitantes a tomar medidas extremas como volcarse a las playas para poder soportar la gran intensidad de los rayos del sol. En los últimos tres días el calor llegó hasta los 44 grados centígrados, una magnitud que produjo que 65 personas perdieran la vida. A los hospitales acuden adultos y niños deshidratados, mientras que en las calles los ciudadanos buscan, angustiados, una fuente de agua para refrescarse. En algunos enfermos la situación es más crítica debido a la celebración del Ramadán, periodo en el que no pueden comer ni beber durante el día. De acuerdo con el Departamento de Meteorología, las fuertes temperaturas se expandirán hasta el fin de semana, por lo que pidieron a la población tomar severas precauciones. Y regresamos a nuestro país para contarles que un empresario avícola salvó de morir al ser baleado por delincuentes armados que le robaron 20.000 soles en Trujillo. La policía ya se encuentra tras los pasos de estos maleantes que interceptaron a su víctima cuando terminaba su jornada laboral. Acaba de recibir un disparo y está conmocionado. Testigos del hecho y quienes lo acompañaban tratan de ayudarlo haciéndole un torniquete. Temen que se dé sangre. El hombre a quien vemos herido es Edi Joel Rodríguez Ramírez, a quien una banda de marcas le disparó luego que le robaran 20.000 soles. Lo amenazan, le indican esto es un asalto, le retiran, le quitan su dinero que ya sabían que lo tenía en su bolsillo y cuando ya se retiran le disparan en la pierna para que no lo siga uno en la pierna y otro dispara en su mano. Y no contentos con arrebatarle su dinero, los delincuentes además le dispararon dos veces. Fueron cuatro sujetos los que llegaron en motos y asaltaron a Rodríguez Ramírez. El empresario de pollos iba en su camión repartiendo los animales y cuando ya había terminado su jornada fue que los marcas lo interceptaron robándole todo su dinero de las ventas. Edi Rodríguez permanece internado en el hospital Víctor Lazarte recuperándose de sus lesiones. Los delincuentes lograron huir, pero la policía está investigando quiénes serían los sujetos que participaron en el atraco. 5 y 17 y cambiamos de tema a esta hora porque esta madrugada ya llegó la selección de Escocia al aeropuerto de Perú, de nuestro país, para enfrentar a nuestra selección en el partido de despedida del próximo martes en el Estadio Nacional. Los escoceses se hospedan en un hotel Miraflorín y vamos a ver todos los detalles. La selección escocesa ya se encuentra en nuestro país a cinco días del encuentro que sostendrá con la bicolor en el Estadio Nacional. La delegación del país europeo que llegó en dos grupos se completó esta madrugada con más de 30 integrantes que fueron recibidos en el aeropuerto Jorge Chávez en medio de una gran expectativa de hinchas y la prensa. Ni jugadores ni miembros del comando técnico dieron declaraciones a la prensa. Ellos se dirigieron al bus que los llevó a su hotel de concentración ubicado en Miraflores. También se conoció que la selección que no disputará el certamen mundialista entrenará desde hoy en las instalaciones de un colegio, mientras que Perú lo hará en el Coloso de José Díaz. Recuerde que el partido entre Perú y Escocia se disputará el martes 29 de mayo en el Estadio Nacional. Desde las 8 de la noche, un día después, nuestra selección partirá hacia Europa para culminar su preparación ante Arabia Saudita y Suecia para después presentarse en Rusia, certamen que usted vivirá en exclusiva por las pantallas de Latina. Y no lo va a creer, pese a las medidas que se tomaron para evitar la reventa de entradas para este partido, pero Escocia, los ganadores del sorteo para adquirir los boletos ya los ofrecen por Internet a precios realmente exorbitantes. Solo las populares se ofrecen como mínimo a 800 soles. Una locura. No han pasado ni 24 horas desde que dieron a conocer a los ganadores de las entradas del partido Perú-Escocia y los revendedores ya las ofrecen a través de páginas web a precios elevados. En uno de los portales de ventas en Internet, al colocar en el buscador la frase Entradas Perú-Escocia, se encontrará con estos anuncios. Los precios en la zona popular, que oficialmente está en 99 soles, las llega a encontrar desde 400 soles, es decir, cuatro veces más su precio. En la zona oriente preferencial, el precio llega hasta los 2.200 soles, a diferencia del precio original, que es de 399 soles. Imagínese usted, ¿Estaría dispuesto a pagar estos montos por el último partido de la selección en nuestro país antes del Mundial? Los revendedores incluso ofrecen la venta a través de tarjeta de crédito en cómodas cuotas, incluyendo el monto por el cambio de nombre de la entrada. Hay otros que piden el dinero previo a la entrega para asegurar así su venta. Y es que estas, sin duda, son las entradas más queridas por todos. Pero eso no es todo. Otros ofrecen dos entradas en Occidente Central a 4.000 soles, así como lo oye. Como se sabe, 18.609 afortunados fueron los ganadores del sorteo y ellos podrán comprar hasta dos entradas por persona para el partido amistoso que se jugará en el Estadio Nacional y que será la despedida de la Blanquirroja antes del Mundial Rusia 2018. A pesar que las autoridades han dicho que se han tomado una serie de medidas para reducir las reventas, al parecer, esto es inevitable. Cambiando de tema y nuevamente en el plano internacional, al menos dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas luego de que un tren se descarrilara en Italia. Este accidente se produjo luego de que el ferrocarril se chocara con un camión de carga. Totalmente destrozado quedó este ferrocarril que viajaba con 40 pasajeros a bordo. El tren tenía como destino llegar a la región de Aosta, en el noreste de Italia, pero un aparatoso choque impidió que cumpliera con su ruta. Según las autoridades, el accidente se produjo en la localidad de Caluso cuando la locomotora chocó con un camión de carga y cruzaba por las vías del tren y se quedó atascado. El maquinista y un operador del camión murieron en el acto mientras que el chofer quedó ileso. En tanto, pasajeros del ferrocarril quedaron atrapados y fueron rescatados por los bomberos. Al menos 20 personas resultaron heridas y tres de ellos se encuentran en estado crítico. Como parte de las investigaciones, el chofer del carro de carga fue sometido a un interrogatorio y a un test de alcoholemia. Y volvemos con un tema que nos afecta a todos. Continúa el caos en el metropolitano pese a los constantes reclamos de los usuarios. Cada día, miles de personas viven una odisea para llegar a sus lugares de trabajo y ésta se prolonga al trasladarse en los buses alimentadores. Tumultos, embujones y críticas. Así es el día a día en las diversas estaciones del metropolitano, donde la congestión de usuarios ya no es en hora punta. Metropolitano, es demasiado, mire, para viajar aparece sardines. Yo entiendo que nos sacan necesidad, pero hay que también tener en cuenta que no podemos ir como así apachurrados, eso incomoda. Abrumador, es bastante el colapso de gente. El caos y la desesperación para abordar este transporte es inevitable y es que en el peor de los casos se puede esperar hasta una hora para poder tomar este servicio. Hay que decir de los mañosos que se aprovechan de este momento y que muchas veces la gravedad denuncia y no son apoyadas. Uno es que se suben, según iban a trabajar, pero están atrás de uno, tanque de rojas, de rojas se despegan y esa onda incomoda y eso tienen que tener en cuenta el metropolitano, que nosotros somos personas que merecemos su respeto. Las imágenes corresponden a la estación Naranjal, donde al tumulto se suma la falta de alimentadores para transportar a tan importante cantidad de personas en esta parte de Lima Norte. Bien, y vamos a contarles la indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro hijos en Santa Anita. Este feminicida dijo que solo quería asustar a esta mujer para que regrese con él. ¿Qué, este, la mataste a tu mujer? ¿Qué es lo que pasó? Yo no quería matarla, simplemente la quise asustar y disparó. ¿La quisiste asustar? Indignante argumento de defensa ante tan terrible desenlace. Una vida cegada por celos. Hoy en Santa Anita todos están consternados. Perdieron a una gran hermana, vecina y amigo. Dani Chikona Batallanos, de 36 años, falleció de un disparo en la cabeza. El asesino Ricardo Cotrina del Águila, expareja y padre de dos de sus cuatro hijos, todos estos niños, hoy huérfanos, fueron testigos del crimen. Un caso terrible que se suma a la lista larga de feminicidios en nuestro país, dos en menos de 24 horas. El hecho ocurrió pasada a las 11 de la noche del martes. Ricardo Cotrina había intentado ingresar por la fuerza a la casa donde antes convivía con Dani, en la cooperativa Pachacútec en Santa Anita. Ya lo tenía premeditado todo esto. Él venía con la intención de matar. Ha sido cerca porque acá le disparó y ya salió por la cabeza. Certero disparo fue ejecutado por el exmilitar Cotrina del Águila. Según su cuenta de Facebook, en un momento llegó a ser instructor de las Fuerzas Especiales del Ejército dedicado últimamente a seguridad. Cuentan los vecinos y la propia familia de la víctima que llevaba una relación tormentosa con Dani. Vivía en el cuarto alquilado, él es el que pagaba todo, entonces todo el tiempo lo amenazaba diciendo que si tú no vives conmigo no pago nada, no te doy nada de mantención para los hijos. Entonces al cambio de eso ella lo aceptaba todo, pero como tenía revólver toda la vida lo amenazaba. En su Facebook publicó una infidelidad por parte de él, sin embargo ninguna denuncia por agresión física o psicológica fue interpuesta por la víctima en los registros policiales. Solo una constancia existente del año 2017, pues ella decidió irse de la casa con sus hijos por incompatibilidad de caracteres. La señora Leonor Chumbimune va a colaborar con el apoyo de la capilla ardiente, el ataúd en un momento tan difícil que vive la familia. Por otro lado la municipalidad también le brinda todo lo que significa la atención profesional, tanto de psicólogos como también de profesionales que va a requerir en este caso los niños. Además del apoyo de la municipalidad de Santa Anita a la familia, el Ministerio de la Mujer evalúa ahora con quién se quedarán los niños, quienes lamentablemente deberán vivir con el trauma de haber presenciado el crimen. Ricardo Ticona fue capturado en el lugar del condenable crimen, pasó por medicina legal, por exámenes psicológicos y permanece detenido en la deríncri de Ate. El cuerpo de Dani fue velado en la misma vivienda donde ocurrió el execrable hecho hasta donde familiares y amigos llegaron para dar el pésame a sus hermanos, pero sobre todo a sus aspectados hijos. El entierro ocurrirá este viernes. El tema es mucho más grave, las alarmantes cifras de feminicidios continúan aumentando en nuestro país. Hasta hoy ya van 45 víctimas, mujeres asesinadas según cifras del gobierno. Son mujeres asesinadas por sus parejas delante de sus hijos en menos de 24 horas, 43 feminicidios hasta abril del presente año, nueve casos más a diferencia del 2017 según estadística del Ministerio de la Mujer. En nuestro país la mayoría de feminicidios se presenta en la zona urbana. Los departamentos con mayores casos son Lima, Arequipa, La Libertad y Cusco. Los principales motivos que los aresores utilizan para justificar el feminicidio son los celos, la separación e infidelidad. Primeramente con de repente ofender psicológicamente con insultos, con gritos, después viene la parte física, de repente ya sea porque ellos se sienten que la chica les pertenece, o sea, ven a la persona como un objeto y no como la persona, creen que ella es de su propiedad. Según el psicoterapeuta Walter Dávila, los hombres celosos con el tiempo desarrollan actitudes criminales contra sus parejas. Estos sujetos se caracterizan por ser irritables, intolerantes, agresivos con su entorno y poco empáticos, principales características que deben alertar a la mujer para separarse. Si tú estás con tu enamorado en la calle y ves que un chico te está mirando y él le pega a ese chico o lo maltrata, ese es un rasgo que te estás dando cuenta que no solamente le está pegando a él, ya en el tiempo también lo va a hacer contigo porque ese es su comportamiento real. Los especialistas aseguran que las víctimas no denuncian porque generan una dependencia emocional a sus parejas, por temor a la soledad a las críticas de la sociedad y a dejar a sus hijos sin una figura paterna, realidad que reflejan las cifras. De los casos de feminicidio el 79% no denunció a sus agresores, el 12% puso una denuncia y el 5% decidió separarse. Cuando una persona quiere agredirme pero si no pongo esos límites y no trabajo mis carencias evidentemente que eso va a seguir siempre con una conducta negativa en este caso para ella y tanto bien para el criminal. y no permitir comportamientos machistas. Si usted está siendo víctima de violencia comuníquese a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Allí recibirá ayuda y asesoría legal. Muy importante estas cifras casi el 80% de las mujeres no denunciamos este tipo de violencia. Es importante que lo hagamos y que insistamos en que nuestras autoridades logren justicia. Vamos ahora a contarles que 14 sacerdotes chilenos han sido suspendidos tras ser acusados de abuso sexual y comportamiento inapropiado. La Fiscalía de este país los investiga con ayuda de la propia Iglesia Chilera. Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia Católica Chilena. Tras la renuncia de todos los obispos de Chile ante el Papa Francisco otros 14 sacerdotes han sido suspendidos y son investigados por la Fiscalía del país acusados de abusos sexuales. Quiero pedirles en primer lugar a ustedes hermanos y hermanas misericordia y perdón que una enfermedad tan grave como la que hemos denunciado en varias ocasiones no haya tenido el remedio necesario. Los 14 sacerdotes suspendidos temporalmente de sus funciones pertenecen a la localidad de Rancagua y formaban parte de una cofradía que se hacía llamar La Familia. Uno de sus miembros el párroco Luis Rubio fue descubierto tras enviarle fotos desnudo a una feligresa que lo contactó por Facebook haciéndose pasar por un menor de edad. Tenía idea lo único que sabía que no había ido a hacer misa que se esclarezcan las cosas bien primero antes de todo. Los cuestionamientos recaen también sobre el obispo Alejandro Goich presidente del Consejo de Prevención de Abuso Sexual a Menores de Edad quien durante meses ignoró las acusaciones contra estos sacerdotes. Volvemos a nuestro país para contarles de un caso que prácticamente es el colmo de la delincuencia. Un centro de estética ha sido asaltado en siete oportunidades por la misma banda por la misma banda los mismos delincuentes que no son capturados pese a las imágenes de las cámaras de seguridad. La dueña no descarta cerrar su negocio porque se siente absolutamente desprotegida. Este salón de belleza en San Juan del Urigancho se ha convertido en el blanco preferido de los delincuentes. No solo una, dos o tres sino hasta siete veces han asaltado este local ubicado en el Girón Mármol en la urbanización Manco Inca. Preste atención a estas cámaras de seguridad. En el último atraco ingresaron este sujeto encapuchado junto a su cómplice quienes el asaltante apenas entra apunta con el arma a la empleada y a su clienta. Allí el pánico se apodera de las agraviadas mientras el hombre las amedrenta. La mujer coge todo a su paso. La dueña está muy preocupada pues las autoridades no han logrado frenar esta ola de robos que le ha generado grandes pérdidas de dinero. En total más de 15 mil soles por los últimos siete atracos. Según su denuncia ella no duda que los responsables siempre sean las mismas personas. Estas imágenes ya están en manos de la policía para identificarlos. En tanto la dueña del local no descarta cerrar su negocio por sentirse desprotegida pues hasta el momento no han sido capturados. Y de San Juan del Urigancho nos damos a otro punto porque cuando estaban a punto de asaltar una zona comercial la policía capturó a los miembros de la organización criminal Los Tigres de las Viñas. Esos delincuentes operaban en el distrito de Puente Piedra. Este es el preciso momento en que un agente de la de Pingri de Puente Piedra reduce y captura a Rodolfo Daniel Pío Policarpio integrante de la banda de los Tigres de las Viñas que se encontraba a punto de realizar un atraco en el distrito. Los otros dos delincuentes también fueron capturados y a Carlos Morita Payuri el conductor de la mototaxi que se ve en el video de la cámara de seguridad del restaurante donde Pío Policarpio intenta refugiarse y el que sería el cabecilla de la banda César Luis Cruzado Aguirre alias Flaco César quien pudo ser retenido luego de ser atropellado por un vehículo mientras intentaba huir de la policía. A cada uno se le incautó un arma de fuego abastecida de municiones. Su principal modalidad era el arrebato al paso y el raqueteo pero en esta oportunidad se tuvo un conocimiento que iban a saltar en esta tienda comercial. Dos de los tres Tigres de las Viñas presentan antecedentes policiales. Rodolfo Pío Policarpio tiene antecedentes por tráfico y robo agravado del año 2016. César Luis Cruzado Aguirre en Flaco César quien lidera la banda tiene antecedentes por tráfico y drogas y por tenencia ilegal de armas del año pasado. Los tres detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tenencia ilegal de armas. Por ahora permanecen en la carceleta de la de Pincri de Puente Piedra. Y otro golpe de la policía del cabecilla de la banda conocida como Los Malditos del Bate de San Pedro fue capturado tras un intenso seguimiento en el Agustino. Según la policía este detenido asaltaba y golpeaba con un bate de béisbol a sus víctimas que en su mayoría eran menores de edad. No mostró arrepentimiento tras ser capturado por la policía con tan solo 18 años este sujeto bloqueaba con un bate de béisbol a sus víctimas para luego quitarle sus pertenencias en una picante zona del Agustino. Según la policía Jonathan Elías Quispe Morán alias Rata utilizaba a una jovencita para que ésta se hiciera amiga de sus víctimas para luego llevarlos con engaños a un lugar desolado y ahí ser atacado por Quispe Morán y su hermano menor. El líder de la banda denominada Los Malditos del Bate de San Pedro fue conducido a la de Pincry del Agustino. Hasta allí llegaron los agraviados todos eran menores de edad. Ellos aseguraron que Jonathan los golpeaba con el bate mientras que su hermano menor los acuchillaba en diferentes partes del cuerpo para luego robarles. Algunas de las víctimas mostraron las heridas que les dejaron estos delincuentes. Estos hermanos te atacaron a ti? Sí. ¿Qué es lo que te dijeron? Yo te lo dicho estaba en mi barra. Me tiré el palo acá en la cabeza pude ver los palos ahí. Los hermanos me metí acá el cuchillo atrás. Me metí acá el cuchillo. Este peligroso delincuente ya se encuentra bajo custodia policial. Los familiares de las víctimas solo esperan que este sujeto no sea liberado por la policía y temen que tome represalias. Bien, pero seguimos con las buenas noticias para las fuerzas del orden porque miembros de la banda criminal conocida como Los Malditos de Carabahillo también cayeron en manos de la policía. Esos delincuentes utilizaban una mototaxi robada para sus atracos en la que además se escondían réplicas de pistolas aletas de tiburón y droga. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿No? Actuadas bajo esta modalidad no tienes nada que decir. Los encontraron dentro de una mototaxi en la que escondían. Réplicas de pistolas arma blanca aletas de tiburón y droga fue una patrulla motorizada de la comisaría de Villahermosa que detectó a estos sujetos que fueron identificados como Los Malditos de Carabahillo. Envoltorio de marihuana envoltorio de PVC y una aleta de tiburón. Nota la presencia del patrullero aceleran la velocidad del vehículo bueno de hecho tenía que intervenir la policía y se reacinturó y ya se había reacinturado. A la altura del puente Perales en la vía de evitamiento fueron detenidos en una mototaxi robada Gerson Dueñas Delgado Jaime Obispo Guamán Fran Juan de Dios Mesa y Luis Chaupiz Morales tienen entre 19 y 24 años también antecedentes y requisitorias y hasta se ríen y bromean dentro de la comisaría. Según la policía estos sujetos valiéndose de estos vehículos robados se dedicarían a arrastrar a sus víctimas para robarle sus pertenencias que vendían como centro de operaciones Puente Piedra y Carabahillo la misma zona y el mismo accionar que ya ha dejado una joven muerta en comas una mujer herida en Carabahillo una estudiante en coma y la última Zadid a quien le arrastraron a solo una cuadra de su casa y que terminó con heridas en todo el cuerpo la de Pingree investiga el nexo entre estos ataques con esta banda y vamos a un tema que afecta nuestros bolsillos porque frente al incremento del precio de los combustibles se ha generado una ola de reclamos en todo el país representantes de los transportistas ya están alistando un paro nacional para los próximos días de sol a sol tener un vehículo o movilizarse en él es casi un lujo si estamos caros ¿cuánto estaba por ejemplo antes? antes estaba como 11,60 ahora casi dos de sol el petróleo con 30 soles estaba todo el día ahora tengo que darle 35, 40 veces para que me dure si un sol por galón más o menos antes estaba 11 ahora está como 13 más o menos ese aumento de hasta 14% registrado en el precio internacional de los combustibles ya afecta a nuestros bolsillos y estas son las razones recortaron la producción y por tanto la demanda digamos igual fue incrementando con mucho mayor intensidad por los pedidos que tienen para abastecerse en sus propias en sus propias naciones y esto hace que los precios se hayan elevado también tenemos al alza se suma el impuesto selectivo al consumo que se aplica a productos que generan un impacto negativo en el medio ambiente y bien social algunos han calificado esta gran alza como una burla y equivalería al 30 a 35% de nuestros costos operativos es un paquetazo escondido y lo que nos parece burla porque estamos a puertas de una paralización nacional es que la plataforma que establecimos al gobierno como en otros gobiernos que se han otorgado es la devolución del selectivo al 100% porque uno no es suntuoso y dos la contaminación del combustible ha bajado a 50 partes por millón entonces lamentablemente sigo reiterando está mal asesorado ante esa situación el organismo de consumidores y usuarios da esta solución nosotros hoy le decimos a ustedes tanto al grupo Relapaz al grupo Repsol como también a Petro Perú que absorban este impacto de estas variaciones que están ocurriendo semanalmente de alguna manera se estará saldando por lo menos la deuda que ustedes tienen pendiente con los consumidores y usuarios en el tema de los precios de los combustibles que no solamente decimos nosotros que están sobrevaluados sino que estos estaban sobrevaluados como claramente se lo especificó el Banco Central de Reserva en su oportunidad en el año 2014 2015 y el año 2017 frente al incremento que afecta directamente al sector de transporte urbano y de carga representantes de transportistas alistan un paro nacional en los próximos días y vamos con una noticia terrible porque un video viral se ha convertido en la imagen de la crisis que se vive en el país venezolano en esta imagen se puede ver a un grupo de personas saqueando un camión accidentado sin importarles que el chofer estaba muerto el hambre y la necesidad pudieron más que la sensibilidad por el prójimo en este video que circula en las redes sociales muestra un grupo de venezolanos saqueando alimentos de un camión volcado a pesar a pesar de que el cadáver del chofer solo yace unos metros más abajo chofer muerto y la gente saqueando sin importarle nada a nadie el país que vivimos Venezuela increíble increíble terribles imágenes sin ninguna duda regresamos al Perú y a nuestra ciudad a la capital porque en un operativo realizado en el cercado de Lima la policía y la fiscalía pusieron al descubierto a un grupo de presuntos falsificadores del álbum Panini varios cientos de ejemplares fueron incautados por estas autoridades es el álbum más solicitado en estos tiempos el del mundial Rusia 2018 pero muchos aprovechan la emoción de la gente por obtener este producto para engañarlos una intervención de la policía y la fiscalía en la cuadra 14 de la avenida Nicolás de Pérola en el cercado de Lima puso al descubierto a presuntos falsificadores de álbums Panini más de 200 ejemplares fueron incautados por las autoridades la fiscalía de turno junto a un representante de la empresa Panini encontraron que en este stand vendían álbums originales pero también bambas los vendedores negaron en todo momento que su mercadería era falsificada esto no doctor como se vende doctor falso ellos aseguraron que compraron los álbums al por mayor en diferentes tiendas compramos y revendemos ese es nuestro negocio estaba 3.50 en la ley nosotros hemos comprado en los estamos hemos comprado en los material incautado fue puesto a disposición del ministerio público en tanto los operativos para detectar los álbums y figuritas bambas continuarán durante la fiebre del mundial y hablando del mundial el ex capitán de la selección argentina Oscar Ruggeri arremetió contra el presidente de la fifa por la sanción de 14 meses impuesta por el TAS a Paolo Guerrero esto sucedió en el programa 90 minutos de fútbol de Fox Sports los capitanes de Dinamarca de Francia y de Australia rivales de Perú fueron a pedir por Paolo Guerrero me hiciste acordar Infantino te voy diciendo empezá métete las pilas porque lo hicieron jugar y después se lo sacaron al flasco iba a jugar el 9 pero lo hicieron jugar Paolo 2 o 3 partidos jugó y se lo sacaron Infantino no te hagas como los demás te pido por favor que vení sonreí nos da la mano no te hagas como los demás no te hagas y los jugadores que están ahí no, pero tiene más participación los jugadores tienen más participación bueno, los jugadores que están ahí dando vuelta con él se tienen que meter las pilas tienen que ver estos casos y tienen que sentarse y decir che, si a este pibe lo habilitaron ya jugó 3 partidos 3 partidos con el Flamengo como ahora le cae un año y medio más esa telenovela está lejos de terminar pero vamos ahora con un tema que a todos nos está sorprendiendo y no pocos se indignan Luis Castañeda Pardo no es el único hijo de un alcalde que busca sucederlo en el sillón municipal la misma figura ocurre en distritos clave de la capital como San Juan de Miraflores y Chorrillos vamos a ver Luis Castañeda Pardo hijo del actual alcalde de Lima buscará emular a su padre e intentar ganar la alcaldía en las próximas elecciones municipales aunque su caso es más llamativo no son poco los hijos hermanos esposas y otros parientes de actuales autoridades ediles que buscan prolongar la dinastía familiar al frente de un distrito o provincia como era obvio el primogénito del alcalde Castañeda Locio es quien recibe la mayor andanada de críticas debido a su juventud no es penoso eso porque esto no es una herencia ni mucho menos vamos a saquear un chupón para darle al jovencito para que logre en este caso a ver si el papá se lo lleva pues a otra actividad es como si mañana más tarde mi hija de 14 años le diga esa vez que encárgate de la municipalidad aunque cuestiona al hijo de Castañeda por postularse Enrique Crospoma candidato a Lima por Perú Nación tal vez se olvida que su mismo partido postula como candidato en San Juan de Miraflores nada menos que al hijo del cinco veces alcalde de ese distrito Adolfo Ocampo La alcaldía no es una herencia pero si tú tienes el perfil para ser un alcalde pienso que cada persona son diferentes Otro ejemplo curioso es el de Puente Piedra donde postulan Renan Espinosa y Marlon Jiménez hijos del ex y actual alcalde del distrito respectivamente Lo mismo ocurre en Chorrilla donde Augusto Millachiro Jr. quiere continuar los casi 20 años de labor de su padre en esa comuna pero ¿cómo podrían estos candidatos herederos beneficiarse del legado político de sus parientes? Los medios de comunicación deben estar vigilantes de que los familiares de los actuales alcaldes no usen los recursos públicos para un beneficio personal Para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi se debe evaluar prohibir que los parientes directos postulen a cargos municipales y regionales tal como ocurre hoy con los familiares de quien deja la presidencia de la república Si pueden postular es un peligro para la democracia porque pueden usar los recursos públicos los vehículos la inauguración de obras Aunque todos estos candidatos dicen que fueron electos por sus propias virtudes para bien o para mal aún deberán cargar con la herencia de sus parientes La verdad da vergüenza ajena esto de la sucesión familiar que parece una suerte de tendencia en las elecciones municipales que ya están a unos meses de realizarse Vamos a ver el caso de Breña que así lo confirma postulan la esposa del actual alcalde Ángel Wu y su ex novia quien va por solidaridad nacional La lucha por el sillón municipal de Breña ha pasado a otro nivel Este es uno de los distritos más pequeños de la capital y es tan pequeño que entre los candidatos a sus próximas elecciones municipales figuran la actual esposa y la ex novia del alcalde Ángel Wu Guapaya Así como lo oye hace un par de semanas Jane Millones la esposa del burgo maestre fue presentada como la flamante candidata de Somos Perú para las elecciones en Breña Para los breñenses la señora de Wu no es un rostro extraño ella siempre ha participado de las actividades de su esposo así lo muestran las fotos en la página oficial de la municipalidad de Breña e incluso este ameno video del día de la madre Mientras que el rostro de Isabel Rodríguez la expareja del alcalde ya se luce por las históricas calles de Breña durante su relación con Ángel Wu ella también lo apoyó en los eventos y actividades del municipio como pareja y militante de Solidaridad Nacional partido por el cual ahora se postula Latina buscó ambas candidatas para conocer sus motivaciones No es un delito señorita señores televidentes que yo postule porque yo soy una mujer profesional soy abogada de profesión con una maestría en gestión municipal y acabo de concluir mi doctorado en administración estoy preparada me he dedicado a estudiar y a criar a mi hija soy una madre soltera porque nunca me casé con Ángel Wu Apaya no tengo ningún vínculo amical comercial marital familiar no tengo bienes no tengo nada que me ligue a este caballero Fuimos al departamento que consigna en la reniec de Jane Millones sin embargo no la encontramos la candidata Isabel Rodríguez considera que la candidatura de la actual pareja del alcalde es antiética mire la actual señora de apellido Millones me parece es su esposa solamente le digo algo hay una palabra que algunas personas no comprenden no meritúan se llama la moral y se llama ética yo tengo mi opinión personal me la voy a reservar según la policía nacional Breña es uno de los distritos con el mayor índice de robo a mano armada esto sumado a los pedidos de los vecinos por mejorar el cuerpo de seguridad ciudadana y los trabajos de pavimentado en todo el distrito se convierten en los principales retos a los que se enfrentarán millones Rodríguez y todo aquel que ansíe sillón municipal de Breña ya lo sabe usted tiene el poder en las próximas elecciones del 7 de octubre vamos a continuar informando porque este fenómeno se presenta en muchos puntos de nuestra capital y otras ciudades del país pero también contarles que los futbolistas de la selección continúan utilizando sus redes sociales para demostrar el buen ambiente que se vive en la concentración peruana ellos tuvieron la tarde libre de ayer y luego de sus entrenamientos hicieron lo siguiente vamos a verlo de esta manera Luis Advíncula remesió las redes sociales con el ritmo del bloqueo el popular Bolt bailó lo mejor que pudo sin embargo Jefferson Parfán y André Carrillo le reclamaron más swing los seleccionados tuvieron la tarde libre y luego de los arduos entrenamientos aprovecharon para cumplir con compromisos comerciales disfrutar en familia o simplemente pasarla bien como Christian Ramos que disfrutó junto a sus hijos de un buen reggaetón Sergio Peña pasó un momento en pareja y se animó a preguntar a sus seguidores cómo se veía con las nuevas tendencias europeas Paolo Hurtado recibió sus botines con los que moverá el balón en Rusia la foquita compartió una caricatura suya y a víncula se animó a cantar por su parte André Carrillo la noche previa hizo de las suyas en la concentración de la blanquirroja la culebra no dudó en malograrle un saludo a Farfán son videos que no hacen más que evidenciar el buen ánimo de las personas que representarán al Perú en Rusia 2018 bien merecido por el esfuerzo de nuestros jugadores y es Jefferson Farfán quien también ha demostrado que puede dar todo en la cancha cuando se trata de un partido de nuestra selección además de ser considerado un gran compañero para el resto de seleccionados vamos a ver el siguiente informe en donde usted conocerá todos los detalles sobre su trayectoria futbolística anotó su último gol en el partido de repechaje ante Nueva Zelanda que nos sacó del oscuro sendero de estar 36 años sin mundial ídolo de multitudes Jefferson Farfán es nuestra mayor carta de gol de cara a Rusia está en el quinto puesto entre los mejores goleadores sudamericanos en las recientes eliminatorias son casi dos millones de seguidores en sus redes sociales donde plasma sus mejores momentos al lado de la selección sus días con la familia y también regalando emotivos encuentros con la hinchada y es que Jeffrey padre de dos niños y un adolescente sabe agradecer el cariño de sus fans en especial de los más pequeños solo hace unos días la foquita tuvo un enorme gesto con dos mini hinchas en pleno tráfico a quienes le firmó la camiseta de la selección firmando en medio del tráfico nunca olvides que también fuiste un niño escribió por ahora son 24 goles en 81 partidos con la bicolor desde su debut en el 2003 justo el último ante los oceánicos lo metió en la historia del fútbol peruano entre los tres grandes con más goles marcados con la cazaquilla rojiblanca destronando del tercer lugar a Lolo Fernández y pisándole los talones al Neme Cubillas un poco más lejos del Depredador empezó en Alianza Lima y de ahí no paró hasta llegar al otro lado del mundo la foquita emigró a Holanda Alemania Emiratos Árabes y actualmente es la estrella del locomotivo de Rusia continuamos en modo selección porque Luisa Víncula continúa dando que hablar el defensa de la selección sorprendió con un baile a los fanáticos lo hemos visto hace un instante pero retó a la oreja Flores a sumarse al bloqueo bloqueo en sus redes sociales él además pasó un rato con sus seguidores en una multitudinaria firma de autógrafos demostró el swing que lleva adentro una vez más el jugador Luis Advíncula se unió al bloqueo bloqueo pero esta vez a ritmo de reggaetón te reto a ti oreja y a todos mis seguidores a seguir con el bloqueo challenge de esta manera el popular Bolt desafió a su compañero la oreja Flores pese a que él aún no se ha pronunciado sobre el reto Jefferson Farfán entre otros jugadores me dejaron de comentar el video que Advíncula subió a sus redes sociales el 17 de la selección ha demostrado que no solo tiene talento para el fútbol sino también para el baile sus goles y su carisma han conquistado a toda la hinchada dentro y fuera de las canchas el jugador aprovechó su tiempo libre para estar más cerca de los fanáticos y brindó una firma de autógrafos en un conocido centro comercial en Callao una gran cantidad de hinchas hicieron cola dos horas antes para poder conseguir el autógrafo del jugador entre ellos la profesora que enseñó al futbolista en cuarto y quinto de secundaria fui su profesora en los dos años y dígame ¿cómo era de alumno? mira como todo alumno rendía muy bien en sus clases él sí se desarrollaba muy bien por lo menos en todos sus cursos eran bastante aprobatorios el jugador no solo se ha ganado el cariño de la gente sino también rompe corazones aunque su esposa ya está acostumbrada a que él sea asediado por las fanáticas le despierto pasiones chicas de Luis Santís realmente si es guapísimo pues ¿así? ¿te gusta? ¿a quién no le va a gustar? es un rico un rico negro cuando le gritan por la calle negro rico le gritan ¿qué es lo que dice? nada me causa mucha gracia todas las cosas que leo porque leo un montón de cosas pero no normal no hay problema son las fans y las entiendo sin duda Luisa Víncula es uno de los favoritos de la hinchada que lo alentará durante el mundial bien pero no solo los seleccionados también sus familias viven un verdadero sueño con nuestra clasificación al mundial por ejemplo el papá de Cristian Cueva contó emocionado su próximo viaje a Rusia para seguir de cerca a su hijo trofeos medallas fotografías y sus chimpunes el papá de Cuevita es su hincha número uno es por eso que por nada del mundo se perdería ver a su hijo defender la blanquirroja en Rusia nos vamos con mi esposa es un regalo de mi hijo que nos está dando porque sabe que nos encanta el fútbol y el amor que tenemos con él Don Luis también es amante del fútbol su sueño más grande era ver a su hijo vestir la camiseta de la selección y llegar con ella al mundial y así se cumplió yo sí lo apoyé mucho a mi hijo porque siempre soñé que tenía que ser un futbolista profesional uno de sus más grandes trofeos es la pelota que Cristian le regaló esa con la que la selección derrotó a Nueva Zelanda y le devolvió a los peruanos la dicha de estar en el mundial lo llevo en mi corazón porque con esta pelota fue lo que jugaron con Nueva Zelanda para poder clasificar al mundial y me la regaló mi hijo en el camerino nos dimos un abrazo lloramos y aquí lo tengo de recuerdo además dice que su hijo no es solo un gran futbolista sino una gran persona que no deja nunca de lado a los suyos es un buen hijo un buen padre ahora siempre que viene a la casa nos ponemos a hacer un karaoke a comentar las cosas desde su niñez se acuerda se ríe hoy Cuevita ha superado todas las expectativas y sueños de su padre no solo es un profesional del balón sino se va al mundial y se lleva a sus padres con él a las 5 y 59 les damos la bienvenida a una nueva hora de informaciones aquí en 90 matinal buenos días Siri muy buenos días Pedro ya estamos 24 de mayo y vamos a arrancar a esta hora con nuestros titulares vamos con los titulares les contamos que es un centro de estética es asaltado 7 veces por la misma banda y los delincuentes aún no son capturados pese a las imágenes de las cámaras de seguridad la dueña no descarta cerrar su negocio porque se siente desprotegida y vamos a ver la indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro hijos Ricardo Cotrina dijo que solo quería asustar a su víctima para que regrese con él el feminicida asegura estar arrepentido mientras los deudos de la víctima exigen cadena perpetua y el arma por el aumento en el costo de los combustibles los choferes creen que aprovecharon la distracción por el caso de Pablo Guerrero para decretar la mayor alza de los últimos cuatro años muchos temen una disparada de precios y esto es el colmo hijos esposas y hasta exparejas de actuales alcaldes se lanzan para reemplazarlos en las próximas elecciones municipales de octubre esto en diversos distritos y provincias de todo el país hoy les vamos a mostrar los casos de Breña San Martín y Chorrillos y Kenji Fujimori quedó al borde del desafuero luego de que se aprobara en el Congreso el informe que plantea su destitución junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel en una entrevista exclusiva con Latina el líder de los Avengers aseguró que está preparado para lo que ve y esta madrugada llegó el segundo grupo de jugadores de la selección de Escocia para enfrentar el próximo martes a nuestro equipo mundialista en el partido de despedida antes de partir a Europa y en las peluquerías los hinchas peruanos se cortan el cabello como los cracks de la blanquirroja a las 6 y 1 minutos y tenemos más información claro que sí es que un centro de estética eso es increíble ha sido asaltado ya 7 veces y por los mismos delincuentes que hasta el día de hoy no son capturados pese a que hay imágenes de las cámaras de seguridad así es la dueña no descarta cerrar su negocio porque simplemente se siente desprotegida este salón de belleza en San Juan del Urigancho se ha convertido en el blanco preferido de los delincuentes no solo una dos o tres sino hasta 7 veces han asaltado este local ubicado en el Girón Mármol en la urbanización Manco Inca preste atención a estas cámaras de seguridad en el último atraco ingresaron este sujeto encapuchado junto a su cómplice en el que el asaltante apenas entra apunta con el arma a la empleada y a su clienta allí el pánico se apodera de las agraviadas mientras el hombre las amedrenta la mujer coge todo a su paso la dueña está muy preocupada pues las autoridades no han logrado frenar esta ola de robos que le ha generado grandes pérdidas de dinero en total más de 15 mil soles por los últimos siete atracos según su denuncia ella no duda que los responsables siempre sean las mismas personas estas imágenes ya están en manos de la policía para identificarlos en tanto la dueña del local no descarta cerrar su negocio por sentirse desprotegida pues hasta el momento no han sido capturados vamos a continuar reportando estos casos de inseguridad donde pese a las cámaras no se hace nada o se hace muy poco pero vamos también con temas que tienen que ver con el maltrato contra la mujer que no cesan y donde también se hace poco esta es la indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro hijos en Santa Anita este feminicida asegura que solo quería asustar a su expareja para que ella regrese con él increíble indignante argumento de defensa ante tan terrible desenlace una vida cegada por celos hoy en Santa Anita todos están consternados perdieron a una gran hermana vecina y amigo Daniticona Batallanos de 36 años falleció de un disparo en la cabeza el asesino Ricardo Cotrina del Águila expareja y padre de dos de sus cuatro hijos todos estos niños hoy huérfanos fueron testigos del crimen un caso terrible que se suma a la lista larga de feminicidios en nuestro país dos en menos de 24 horas el hecho ocurrió pasada las 11 de la noche del martes Ricardo Cotrina había intentado ingresar por la fuerza a la casa donde antes convivía con Dani en la cooperativa Pachacútec en Santa Anita ya lo tenía premeditado todo esto él venía con la intención de matar ha sido cerca porque acá le disparaba y ya salió por la cabeza el certero disparo fue ejecutado por el ex militar Cotrina del Águila según su cuenta de Facebook en un momento llegó a ser instructor de las fuerzas especiales del ejército dedicado últimamente a seguridad no quería matarla la quise asustar y dispara cuentan los vecinos y la propia familia de la víctima que llevaba una relación tormentosa con Dani en su Facebook publicó una infidelidad por parte de él sin embargo ninguna denuncia por agresión física o psicológica fue interpuesta por la víctima en los registros policiales sólo una constancia existente del año 2017 pues ella decidió irse de la casa con sus hijos por incompatibilidad de caracteres La señora Leonor Chumbimune va a colaborar con el apoyo de la capilla ardiente el ataúd en un momento tan difícil que vive la familia por otro lado la municipalidad también le brinda todo lo que significa la atención profesional tanto de psicólogos como también de profesionales que va a requerir en este caso los niños además del apoyo de la municipalidad de Santa Anita a la familia el ministerio de la mujer evalúa ahora con quien se quedarán los niños quienes lamentablemente deberán vivir con el trauma de haber presenciado el crimen Ricardo Ticona fue capturado en el lugar del condenable crimen pasó por medicina legal por exámenes psicológicos y permanece detenido en la derín crideate el cuerpo de Dani fue velado en la misma vivienda donde ocurrió el execrable hecho hasta donde familiares y amigos llegaron para darle pésame a sus hermanos pero sobre todo a sus afectados hijos el entierro ocurrirá este viernes y al regresar vale a un empresario para robarle 20 mil soles también les contamos los insólitos precios de la reventa para las entradas al Perú Escocia con esto y mucho más regresamos a las 6 y 13 estamos de regreso para contarles que un empresario avícola se salvó de morir al ser baleado por delincuentes armados que le robaron 20 mil soles esto ocurrió en Trujillo la policía ya se encuentra tras los pasos de estos maleantes que interceptaron a su víctima cuando terminaba su jornada laboral acaba de recibir un disparo y está conmocionado testigos del hecho y quienes lo acompañaban tratan de ayudarlo haciéndole un torniquete temen que se dé sangre el hombre a quien vemos herido es Edi Joel Rodríguez Ramírez a quien una banda de marcas le disparó luego que le robaran 20 mil soles lo amenazan le indican esto es un asalto le retiran le quitan su dinero que ya sabían que lo tenía en su bolsillo y cuando ya se retiran le disparan en la pierna para que no lo siga uno en la pierna y otro disparo en su mano y no contentos con arrebatarle su dinero los delincuentes además le dispararon dos veces fueron cuatro sujetos los que llegaron en motos y asaltaron a Rodríguez Ramírez el empresario de pollos iba en su camión repartiendo los animales y cuando ya había terminado su jornada fue con los marcas lo interceptaron robándole todo su dinero de las ventas Edi Rodríguez permanece internado en el hospital Víctor Lazarte recuperándose de sus lesiones los delincuentes lograron huir pero la policía está investigando quiénes serían los sujetos que participaron en el atraco y vamos a ver otro caso la loca Jenny una peligrosa micro comercializadora de drogas en el Callao fue capturada por la policía cuando portaba una bolsa llena de marihuana los vecinos y familiares de esta mujer se enfrentaron a la policía para que no la detengan ¿Cómo comete? ¿Cómo comete? ¿Cómo comete? No tengo documento yo sí fumo sí ¿Pero por qué te vas a llevar? Pero no lo jale 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 ¿Por qué me graban? No lo jale ¿Estamos trabajando? La intervención no fue fácil algunos familiares y vecinos de este peligroso barrio del Callao atacaron a los agentes para evitar que esta micro comercializadora sea detenida de este peligroso no lo jale la borra me deuda la borra tal vez Luego que esta mujer, identificada como Jennifer Geraldine Migone Farfán, fuera detenida en posesión de una bolsa con marihuana, también se detuvo a este sujeto, identificado como Jean-Paul Quispe Corzo, quien habría intentado huir tras ser alertado por la conocida loca Jenny de la presencia de los agentes policiales. ¿De qué dices a otro que se está encontrando en tu cuarto? ¿Cuántos años tienes Jean-Paul? Yo, 26. En todo momento, Jean-Paul Quispe aseguró que la droga encontrada en su vivienda le pertenecía a Jennifer Migone y que él solo era el encargado de guardar los paquetes. ¿Y por cuánto te hace guardar la droga? Por 10 soles. ¿Por 10 soles el día o qué? Pero según la información que manejaba la policía, ambos tendrían responsabilidad al momento de comercializar la droga. Jennifer Geraldine Migone Farfán, alias La Loca Jenny, sería la propietaria y abastecedora de la legal mercancía y Jean-Paul Quispe Corzo, su cómplice y pasero. ¿Qué sustancia es? ¿Qué sustancia es? ¿Cómo se nos guarda? ¿Qué es un grado de amistad con ella? ¿Solamente te manda a guardar? No, la bola. ¿Todo la bola te manda a guardar y te paga cuánto? 10 soles. 10 soles. Esta cantidad, escúchame, no te la podías, ¿por qué estás acá? Esta cantidad constituye que te vas a casa, que te usaba de que te sigan. ¿Sí o no? Ya. Acá simplemente lo que te queda aquí es colaborar. ¿Cómo se va a la chica ese que te va a guardar? ¿Y ahí quedó? ¿A la que la guardamos? ¿No lo preparas? ¿A la que la guardas? ¿Pero por qué motivo? ¿Qué te digo? ¿Que guardas? ¿A la que? ¿A la que no lo tiene en su casa? ¿No? ¿Qué hay en la que no lo tiene aquí, no? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de droga hay? Al igual. ¿Qué cosas hay? ¿Con cita? ¿Pero por patas? ¿Qué cosas hay? ¿A cómo viene cada cosa? 10 soles. Según pudieron confirmar los agentes ternas del Escuadrón Verde Callao, Jennifer Geraldine Migone Farfán además presentaba una requisitoria con impedimento de salida por tráfico ilícito de drogas dispuesta por el juzgado penal de Reos en cárcel. Y cuando estaban a punto de asaltar una zona comercial, la policía capturó a los miembros de una organización criminal conocida como Los Tigres de las Viñas. Estos delincuentes operaban en el distrito de Puente Piedra. Este es el preciso momento en que un agente de la de Pingri de Puente Piedra reduce y captura a Rodolfo Daniel Pío Policarpio, integrante de la banda de los Tigres de las Viñas, que se encontraba a punto de realizar un atraco en el distrito. Los otros dos delincuentes también fueron capturados. Yancarlos Morita Payuri, el conductor de la mototaxi que se ve en el video de la Cámara de Seguridad del restaurante donde Pío Policarpio intenta refugiarse, y el que sería el cabecilla de la banda, César Luis Cruzado Aguirre, alias Flaco César, quien pudo ser retenido luego de ser atropellado por un vehículo mientras intentaba huir de la policía. A cada uno se le incautó un arma de fuego abastecida de municiones. Su principal modalidad era el agremato al paso y el raqueteo, pero en esta oportunidad se tuvo un conocimiento que iban a saltar esta tienda comercial. Dos de los tres Tigres de las Viñas presentan antecedentes policiales. Rodolfo Pío Policarpio tiene antecedentes por tráfico político y robo agravado del año 2016. César Luis Cruzado Aguirre, el Flaco César, quien lidera la banda, tiene antecedentes por tráfico político y drogas y por tenencia ilegal de armas del año pasado. Los tres detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tenencia ilegal de armas. Por ahora permanecen en la carceleta de la de Pincri, de Puente Piedra. Bien, pero seguimos contándoles la buena labor de las fuerzas del orden y es que el cabecilla de la banda conocida como Los Malditos del Bate de San Pedro fue capturado tras un intenso seguimiento de la policía en el Agustino. Según las fuerzas del orden, el detenido asaltaba y golpeaba con un bate de béisbol a sus víctimas que en su mayoría eran menores de edad. No mostró arrepentimiento tras ser capturado por la policía. Con tan solo 18 años, este sujeto bloqueaba con un bate de béisbol a sus víctimas para luego quitarle sus pertenencias en una picante zona del Agustino. Según la policía, Jonathan Elías Quispe Morán, alias Rata, utilizaba a una jovencita para que ésta se hiciera amiga de sus víctimas para luego llevarlos con engaños a un lugar desolado y ahí ser atacado por Quispe Morán y su hermano menor. El líder de la banda denominada Los Malditos del Bate de San Pedro fue conducido a la de Pincry del Agustino. Hasta allí llegaron los agraviados. Todos eran menores de edad. Ellos aseguraron que Jonathan los golpeaba con el bate, mientras que su hermano menor los acuchillaba en diferentes partes del cuerpo para luego robarles. Algunas de las víctimas mostraron las heridas que les dejaron estos delincuentes. ¿Estos hermanos te atacaron a ti? Sí. ¿Qué es lo que te dijeron? Yo perdíseme, estaba en mi barra. Me tiré el palo acá en la cabeza, pude ver los palos. Los hermanos me metí acá el cuchillo atrás. Me metí acá el cuchillo. Este peligroso delincuente ya se encuentra bajo custodia policial. Los familiares de las víctimas solo esperan que este sujeto no sea liberado por la policía. Les temen que tome represalias. E integrantes de la banda criminal conocida como Los Malditos de Carabahillo también cayeron en manos de la policía. Estos delincuentes utilizaban una mototaxi robada para sus atracos, en la que además escondían réplicas de pistolas, aletas de tiburón y drogas. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿No? Actuas bajo esta modalidad, no tienes nada que decir. Los encontraron dentro de una mototaxi en la que escondían réplicas de pistolas, arma blanca, aletas de tiburón y droga. Fue una patrulla motorizada de la comisaría de Villahermosa, que detectó a estos sujetos que fueron identificados como Los Malditos de Carabahillo. Envoltorio de marihuana, envoltorio de PVC y una aleta de tiburón. Nota la presencia del patrullero, acelera la velocidad del vehículo, bueno, de hecho tenía que intervenir la policía. Y se registró y ya se había resultado. A la altura del puente Perales, en la vía de evitamiento, fueron detenidos en una mototaxi robada Gerson Dueñas Delgado, Jaime Obispo Guamán, Fran Juan de Dios Mesa y Luis Chaupiz Morales. Tienen entre 19 y 24 años. También antecedentes y requisitorias, y hasta se ríen y bromean dentro de la comisaría. Según la policía, estos sujetos, valiéndose de estos vehículos robados, se dedicarían a arrastrar a sus víctimas para robarles sus pertenencias. Se vendían como centros de operaciones Puente Piedra y Carabahillo, la misma zona y el mismo accionar, que ya ha dejado una joven muerta en comas, una mujer herida en Carabahillo, una estudiante en coma y la última, Sadiq, a quien le arrastraron a solo una cuadra de su casa, y que terminó con heridas en todo el cuerpo. La de Pingree investiga el nexo entre estos ataques con esta banda. Es con 23 minutos y fueron rescatadas unas niñas que eran explotadas sexualmente en Pasco. Los delincuentes las secuestraban luego de prometerles falsos trabajos. Ingresaron a este club nocturno donde sabían que menores eran ofrecidas a los clientes. Los policías de Pasco ya habían sido advertidos que detrás de este establecimiento trabajaba una banda de trata de personas que captaban con engaños a menores de edad. Se encargaban de captar, transportar, trasladar, retener y acoger a menores, aprovechando de sus necesidades. Esta menor fue captada por una tal Chantal cuando venía Refrescos en Pasco, perdón, en Huánuco, y fue traída con engaños para trabajar como ayudante de esta cocina. La niña de 16 años que fue rescatada era de Pucallpa. Ella no solo era explotada sexualmente, además era obligada a trabajar como empleada en la casa del administrador del club nocturno. Trabajaba sin descanso desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Los policías pudieron capturar a dos sujetos integrantes de la banda. Durante el registro al establecimiento incautaron 569 soles en efectivo y varias tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias. Importantes golpes de la policía. Ahora nos vamos a Chile con un caso que ha conmocionado a todo ese país. 14 sacerdotes chilenos ya han sido suspendidos luego de ser acusados de abusos sexuales y comportamientos inapropiados. La fiscalía chilena los investiga con ayuda de la propia iglesia de ese país. Un nuevo escándalo sacude a la iglesia católica chilena. Tras la renuncia de todos los obispos de Chile ante el Papa Francisco, otros 14 sacerdotes han sido suspendidos y son investigados por la fiscalía del país, acusados de abusos sexuales. Quiero pedirles en primer lugar a ustedes, hermanos y hermanas, misericordia y perdón que una enfermedad tan grave como la que hemos denunciado en varias ocasiones no haya tenido el remedio necesario. Los 14 sacerdotes suspendidos temporalmente de sus funciones pertenecen a la localidad de Rancagua y formaban parte de una cofradía que se hacía llamar La Familia. Uno de sus miembros, el párroco Luis Rubio, fue descubierto tras enviarle fotos desnudo a una feligresa que lo contactó por Facebook, haciéndose pasar por un menor de edad. Tenía idea, lo único que sabía es que no había ido a hacer misa. Que se esclarezcan las cosas bien primero, antes de todo. Los cuestionamientos recaen también sobre el obispo Alejandro Goich, presidente del Consejo de Prevención de Abuso Sexual a Menores de Edad, quien durante meses ignoró las acusaciones contra estos sacerdotes. Y esta madrugada llegó la selección de Escocia a nuestro país para enfrentar a nuestra selección en el partido de despedida del próximo martes en el Estadio Nacional. Los escoceses se hospedan en un hotel Miraflorino y vamos a contarle todos los detalles. La selección escocesa ya se encuentra en nuestro país a cinco días del encuentro que sostendrá con la bicolor en el Estadio Nacional. La delegación del país europeo que llegó en dos grupos se completó esta madrugada con más de 30 integrantes que fueron recibidos en el aeropuerto Jorge Chávez en medio de una gran expectativa de hinchas y la prensa. Ni jugadores ni miembros del comando técnico dieron declaraciones a la prensa. Ellos se dirigieron al bus que los llevó a su hotel de concentración ubicado en Miraflores. También se conoció que la selección que no disputará el certamen mundialista entrenará desde hoy en las instalaciones de un colegio, mientras que Perú lo hará en el Coloso de José Díaz. Recuerde que el partido entre Perú y Escocia se disputará el martes 29 de mayo en el Estadio Nacional desde las 8 de la noche. Un día después, nuestra selección partirá hacia Europa para culminar su preparación ante Arabia Saudita y Suecia, para después presentarse en Rusia. Certamen que usted vivirá en exclusiva por las pantallas de Latina. Bien, pero esto está desatando, Sirit, una locura. Pese a las medidas que se tomaron con todo este rollo del sorteo para evitar la reventa. La calencia, el orden. Pero realmente nada ha podido evitar que esta reventa llegue a niveles inesperados. Finalmente, los ganadores del sorteo para adquirir los boletos ya ofrecen este premio por internet, pero a precios exorbitantes. Solo las populares ya se cotizan como mínimo en 800 soles. Una barbaridad. No han pasado ni 24 horas desde que dieron a conocer a los ganadores de las entradas del Partido Perú-Escocia y los revendedores ya las ofrecen a través de páginas web a precios elevados. En uno de los portales de ventas en internet, al colocar en el buscador la frase Entradas Perú-Escocia, se encontrará con estos anuncios. Los precios en la zona popular, que oficialmente están 99 soles, las llega a encontrar desde 400 soles, es decir, cuatro veces más su precio. En la zona oriente preferencial, el precio llega hasta los 2.200 soles, a diferencia del precio original, que es de 399 soles. Imagínese usted, ¿estaría dispuesto a pagar estos montos por el último partido de la selección en nuestro país antes del Mundial? Los revendedores incluso ofrecen la venta a través de tarjeta de crédito en cómodas cuotas, incluyendo el monto por el cambio de nombre de la entrada. Hay otros que piden el dinero previo a la entrega para asegurar así su venta. Y es que estas, sin duda, son las entradas más queridas por todos. Pero eso no es todo. Otros ofrecen dos entradas en Occidente Central a 4.000 soles, así como lo oye. Como se sabe, 18.609 afortunados fueron los ganadores del sorteo y ellos podrán comprar hasta dos entradas por persona para el partido amistoso que se jugará en el Estadio Nacional y que será la despedida de la Blanquirroja antes del Mundial Rusia 2018. A pesar que las autoridades han dicho que se han tomado una serie de medidas para reducir las reventas, al parecer esto es inevitable. Tenga mucho cuidado y no se arriesgue. 800 soles por una popular. Vamos a continuar informando sobre todo acerca del partido con Escocia que se juega el próximo martes. Pero ahora nos toca volver a nuestra realidad tan difícil de cada día. En un operativo realizado en el cercado de Lima, la policía y la fiscalía han puesto al descubierto a un grupo de falsificadores del álbum Panini. Cientos de ejemplares ya fueron incautados por las autoridades. Es el álbum más solicitado en estos tiempos, el del Mundial Rusia 2018, pero muchos aprovechan la emoción de la gente por obtener este producto para engañarlos. Una intervención de la policía y la fiscalía en la cuadra 14 de la avenida Nicolás de Pérola, en el cercado de Lima, puso al descubierto a presuntos falsificadores de álbums Panini. Más de 200 ejemplares fueron incautados por las autoridades. La fiscalía de turno, junto a un representante de la empresa Panini, encontraron que en este stand vendían álbums originales, pero también bambas. ¿Estos son originales? ¿Estos son originales? Sí, de todas maneras. ¿Eso es checo, no? Sí. Vamos a sacar uno de esos. ¿Se le das cuenta? ¿Y bien tocas el relieve? Se siente el relieve. Vamos a ir montando acá. El relieve son bien notorios en los originales. Sí, doctor. Los vendedores negaron en todo momento que su mercadería era falsificada. Mira, esto... Hay que decir falso. Mira. No, doctor. ¿Cómo vas a vender, doctor, falso nosotros? Ellos aseguraron que compraron los álbums al por mayor en diferentes tiendas. Compramos y revendemos. Ese es nuestro negocio. El director estaba a 3.50 en la ley. Nosotros hemos comprado en los estamos, hemos comprado en los... El material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, en tanto, los operativos para detectar los álbums y figuritas bambas continuarán durante la fiebre del Mundial. Viene el excapitán de la selección argentina, Oscar Ruggeri, arremetió contra el presidente de la FIFA por la sanción de 14 meses impuesta por el TAS a nuestro jugador Paolo Guerrero. Esto sucedió en el programa 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports. Los capitanes de Dinamarca, de Francia y de Australia, rivales de Perú, fueron a pedir por Paolo Guerrero. Me hiciste acordar, Infantino, te voy diciendo. Empezá a métete las pilas, porque lo hicieron jugar y después se lo sacaron al flaco. Iba a jugar. ¿Eh? El 9, pero lo hicieron jugar. Paolo. ¿Dos o tres partidos jugó? Y se lo sacaron, Infantino. No te hagás como los demás, te pido, por favor, que vení, sonreí, nos da la mano. No te hagás como los demás. No te hagás. Y los jugadores que están ahí... No, pero tiene más participación los jugadores. No, los jugadores tienen más participación. Hoy tiene mucha participación. Bueno, los jugadores que están ahí dando vuelta con él, se tienen que meter las pilas. Tienen que ver estos casos. Y tienen que sentarse y decir, che, si a este pibe lo habilitaron, ya jugó tres partidos con el Flamengo. ¿Cómo ahora le cae un año y medio más? ¿Qué es eso? Bien, pero vamos ahora con un tema que golpea nuestros bolsillos y que ha generado mucha reacción entre la opinión pública. Porque frente al incremento del precio de los combustibles, que ya está decretado en la mayoría de los grifos, se ha generado una ola de reclamos en todo el país. Tres representantes del gremio de transportistas alistan un paro nacional para los próximos días. Cuidado. De sol a sol, tener un vehículo o movilizarse en él es casi un lujo. Sí, está más caro. ¿Cuánto estaba, por ejemplo, antes? Antes estaba como 11, 60. Ahora casi dos de sol el petróleo. Con 30 soles estaba todo el día. Ahora tengo que darle 35, 40 veces para que me dure. Sí, un sol por galón más o menos. Antes estaba 11, ahora está como 13 más o menos. Ese aumento de hasta 14% registrado en el precio internacional de los combustibles ya afecta a nuestros bolsillos y estas son las razones. Recortaron la producción y por tanto la demanda, digamos, igual fue incrementando con mucho mayor intensidad por los pedidos que tienen para abastecerse en sus propias naciones y esto hace que los precios se hayan elevado. También tenemos... Al alza se suma el impuesto selectivo al consumo que se aplica a productos que generan un impacto negativo en el medio ambiente y bien social. Algunos han calificado esta gran alza como una burla. Y equivaldría al 30, 35% de nuestros costos operativos. Es un paquetazo escondido. Y lo que nos parece burla, porque estamos a puertas de una paralización nacional, es que la plataforma que establecimos al gobierno, como en otros gobiernos, nos han otorgado, es decir, digamos, la devolución del selectivo al 100%. Porque uno, no es suntuoso. Y dos, la contaminación del combustible ha bajado a 50 partes por millón. Entonces, lamentablemente, sigo reiterando, está mal asesorado. Ante esa situación, el organismo de consumidores y usuarios da esta solución. Nosotros hoy le decimos a ustedes, tanto al grupo Relapaz, al grupo Repsol, como también a Petro Perú, que absorban este impacto, estas variaciones que están ocurriendo semanalmente. De alguna manera se estará saldando, por lo menos, la deuda que ustedes tienen pendiente con los consumidores y usuarios en el tema de los precios de los combustibles. Que no solamente decimos nosotros, que están sobrevaluados, sino que estos estaban sobrevaluados, como claramente se lo especificó el Banco Central de Reserva en su oportunidad en el año 2014, 2015 y el año 2017. Frente al incremento que afecta directamente al sector de transporte urbano y de carga, representantes de transportistas alistan un paro nacional en los próximos días. Preocupante el panorama, Siri, del precio de combustibles. Así es, si el panorama en Breña lo es, más aún. Leonardo Cabrera se encuentra en los grifos de Breña y nos va a contar cómo esto se traduce en la realidad en los bolsillos de los peruanos. Leonardo, buenos días. ¿Cómo están? Así es, buenos días. Hemos estado recorriendo varios grifos, la verdad, viendo este evidente alza que está afectando a los taxistas, transportistas, urbanos. Pero queremos darle el lado positivo a esta situación. Bueno, Giron Varela con Arequipa. Aquí el precio del combustible, en este grifo al menos, se mantiene. Vamos a ver, el precio de 90, la gasolina de 90, 11.39. 95, 13.16, 97, 13.63. Y bueno, lo siguiente es el GLP, que se mantiene también el precio, a comparación de otros grifos que hemos visto, que incluso está llegando hasta 14 y borreando también los 15 soles. Leonardo, en realidad, tú me dirás si estoy bien o mal. Cuando tú dices se mantiene, en realidad lo que quiere decir es que todavía no ha subido, porque probablemente este grifo tenía un stock con el precio anterior. Pero como también acabas de señalar, hay varios grifos donde la gasolina ya subió. Varios. Se han enterado de los precios de la competencia. Y ya estamos pagando nuevos precios, pero quienes más sufren son los transportistas. Sí, claro. Hay otros grifos donde está la gasolina, por ejemplo, de 13, que acá está 13.16. En otro grifo lo hemos encontrado en 14.10, 13.90, 14.25, incluso en otros distritos. Para que ustedes tengan una idea de cuánto van a pagar, hay una aplicación muy buena que es el Facilito de Ocinermin. Yo la tengo descargada acá y está el precio de absolutamente todos los grifos de Lima. Acá varía el precio, evidentemente. Gasolina de 95, que acá está 13.16. En otros grifos, por ejemplo, está, miren, hasta 15.09. Claro. Eso es lo que vamos a hacer, Leonardo. Entonces, se ve... Sí, 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 sí. Si nos permites, estamos viendo tu aplicativo, puntos muy altos en diferentes partes de la ciudad, pero nos vamos a ir también a Villa María del Triunfo. Tenemos a nuestro equipo en diferentes puntos y ahí se encuentra José Vázquez. ¿Cómo están los precios en Villa María? José, a ver, cuenta. Panorama distinto. José. Así es, Ciri. Pedro, ¿cómo están? Buenos días. Ahí están viendo los precios. Por ejemplo, en este caso, la gasolina de 95 está 13.59, bastante alto. El de 90, 12.15, el de 98, 14.19 y el diésel 11.49. También tenemos la opción del gas licuado de petróleo, que en este caso está a un sol con 79. Nos comentan que aquí, más o menos, el precio de los combustibles se ha incrementado en aproximadamente 50 céntimos. Esto, obviamente, afecta a todos los conductores y sobre todo a los que se dedican a hacer servicio de transporte público, los mototaxistas, que aquí hay muchos, y también a los taxistas y a los que, en este caso, hacen servicio en sus cómbics. Vamos a conversar con algunas de las personas que trabajan acá. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Bueno, ustedes también, de hecho, además de trabajar en el grifo, son usuarias de transporte público. ¿Han visto, de pronto, ustedes, en su experiencia diaria, que les hayan subido el precio los mototaxistas, por ejemplo, que aquí abundan, en este distrito de Villamaría del Triunfo? No. Bueno. Sí, igual el precio. Sí, igual. Sí, igual el precio. José. No subió nada. Sí, permítanos, José. Con suerte todavía. Estamos viendo a doble pantalla los precios en un lado de donde tú te encuentras, en Villamaría del Triunfo, y por otro lado, en Breña. Y hay, efectivamente, una notoria diferencia. En realidad, el precio de los combustibles debería ser algo estandarizado. Pero mira, digamos que en el caso del 95 octanos, 13,59 en Breña, 13,16 en Villamaría del Triunfo. Y en el caso del GLP, el gas licuado de petróleo, 1,72 en Breña, 1,49 en Villamaría del Triunfo. Hay una diferencia, como bien han señalado nuestros reporteros, pero sería interesante, José Leonardo, que podamos conversar también con taxistas, con transportistas, o como cuentan las trabajadoras de los grifos, que también utilizan transporte público, porque allí es donde inicialmente se siente el impacto, que luego repercute en los precios de los mercados. Y en la gasolina 90 octanos también vemos 12,15 en Villamaría y 11,39 en Breña. Sí, Breña está a la izquierda y Villamaría caen amarillo y naranja, al parecer. ¿No es así? Es al revés. Es al revés, así es. Entonces ahí tenemos diferencias. Bueno, pero hay una diferencia de casi un sol, realmente. José, a ver, cuéntanos un poquito, estabas conversando con la gente ahí, como bien les preguntabas a la señora si ya son usuarios del transporte público, y esa es otra cosa que se va a encarecer, los pasajes. Así es, claro, les consultamos allá sobre si han visto incrementado de pronto el precio en el pasaje, porque también vienen a ser usuarios de transporte público, y me dicen que no, que acá, por ejemplo, las mototaxis todavía mantienen el margen que normalmente cobran a diario. Vamos a conversar con algunos de los usuarios que ya están llegando tempranito. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe la interrupción. Bueno, hemos visto que ha subido el combustible. ¿Qué combustible utiliza usted? ¿Gasolina, veo? Gasolina de 90. De 90. Ha subido más o menos, si me doy cuenta, y que yo también tengo mi vehículo, y que consume en diferentes grifos entre 30 y 50 céntimos, ¿no, el galón? Así es, así es, sí. ¿Y esto afecta o no afecta al bolsillo? Bueno, al que consume diariamente sí afecta, ¿no? Pero el que no... De vez en cuando no, pero al que está continuo sí... ¿Cómo le va a usted con este tiempo? ¿Qué se puede hacer? Porque no hay otra alternativa. ¿Está gastando más? Sí, bueno. ¿Hace un cálculo de pronto a la semana de cuánto más está gastando? Debe ser unos 3 soles, algo así, aproximadamente. 3 soles. Aproximadamente. Si multiplicamos eso por un mes, vendría a ser unos 15 soles aproximadamente. Sí, entonces la va por un mes, por un año, y ya, claro, se nota la diferencia. Estamos hablando de un vehículo menor, que en este caso es una motocicleta. Sí, sí, ahí lo vemos. Pero imagínense en el caso de los autos, de las camionetas, de las cumbis, que en este caso consumen mayor cantidad de combustible. El precio del combustible que ha subido, finalmente, ahí se ve que repercute más en el bolsillo de cada uno de estos consumidores. Pedro, sí. José, sí. Vamos a ir ahora nuevamente con Leonardo. Él sigue recorriendo Breña, mirando distintos grifos, y nos va a contar, esta vez de otro establecimiento, cómo están los precios. Leonardo. Otro punto. Más alto, ¿eh? En algunos casos, ¿sí? A ver, Leonardo, ahí tenemos. Bueno, nos hemos transportado así muy rapidito a Arica con Jorge Chávez. A ver, otro grifo, hemos encontrado acá. Noventa y siete, trece sesenta y nueve, noventa y cinco, trece veintinueve. Ayúdenme comparando con donde, en el lugar donde está. Sí, estamos viendo doble pantalla. Noventa, once veintinueve. Y la eco, bueno, el diésel, once treinta y nueve. Hay un, claro, acá hay un ligero balsa también, pero, ojo, que ahorita, justamente lo que les decía, está llegando una alerta que Jesús María ya es el punto más alto a esta hora de la mañana, siendo las seis y cuarenta y cuatro, ojo, de la gasolina noventa y cinco. Está llegando en Jesús María a quince punto sesenta y cinco y quince punto cincuenta y cinco. Dos soles más. Es el alerta que está llegando en esta aplicación. Dos soles más. Jesús María, el primer distrito ya que está llegando al punto más alto de la gasolina noventa y cinco. Me ha gustado esa comparación, Leonardo. Quince punto sesenta y cinco soles, entonces. Con el aplicativo, claramente, estando en Breña, tienes información de Jesús María a dos soles más por galón la gasolina de noventa y cinco. Y vamos a continuar informando de cada tipo de gasolina, las diferencias en los distritos de Lima. Aquí nada más, en una cuadra, mira cuántos céntimos de diferencia. Sí, claro, Leonardo está en un grifo en Breña, luego a dos cuadras más allá había una variación de veinte, treinta céntimos. Importante estos datos. Vamos a regresar contigo, Leonardo, y con José también en cualquier momento para seguir con este tema. Ahora les contamos ya en el plano político cuál es la situación del congresista Kenji Fujimori, que ha asegurado estar preparado para lo que se ve. Luego de que se aprobara el informe que plantea su destitución del Congreso, se aprobó en la Comisión Permanente, todavía tiene que ir al pleno, pero en entrevista exclusiva con Latina, Kenji Fujimori ha revelado que Fuerza Popular lo que quiere es apoderarse a perpetuidad de la mesa directiva del Parlamento. Kenji Fujimori volvió a hablar horas después de conocerse que la Comisión Permanente aprobó por mayoría simple el informe que propone su desafuero junto al de Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por haber violado la Constitución y enfrentar un proceso penal por cohecho activo genérico y tráfico de influencia. El líder de los autodenominados Avengers aseveró estar con la conciencia tranquila. Yo estoy preparado para lo que venga. Yo no sé si esta va a ser mi última entrevista contigo como congresista. No lo sé. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Lo que sí, tengo la conciencia totalmente tranquila. Yo jamás he cobrado gasto de instalación. Jamás he viajado con plata del Congreso. Yo no he aceptado el aumento de sueldo. Y yo no voy a permitir que me pongan el rótulo de corrupto. En entrevista exclusiva para Latina, el menor de los Fujimori aseguró que demostrará su inocencia y que los Mamani videos fueron manipulados por su ex bancada con el fin de perjudicarlo. Es por eso que yo me he sometido a todas las instancias judiciales. Se está investigando y lo que se está demostrando es que el video ha sido editado con más la leche. ¿Por qué? Porque, ojo, yo he estado solamente en una reunión. Con Guillermo Bocángel. Con Guillermo Bocángel. Pero, claro, si la población ve el video que ha presentado Fuerza Popular, la gente cree que yo también he estado presente con Bienvenido y con el funcionario de la Sucamec. Kenji Fujimori no dudó en afirmar que todo el proceso que ahora afronta es por una venganza de la cúpula de Fuerza Popular por no coincidir con su ideología. La estructura muy cuadriculada, vertical de Fuerza Popular, no coincidía con mi forma de ser, con mi personalidad. Yo, para mí, lo más importante es que cada integrante de una bancada tenga plena libertad de decir lo que cree, lo que piensa. En otro momento confesó que debió aceptar la presidencia de la mesa directiva para poner orden en el país. Y, ojo, si hay algo que yo me arrepiento, es no haber aceptado la presidencia del Congreso en el primer año. Si yo hubiera sido presidente del Congreso el primer año, ¿qué hubiera hecho? Primer punto, retorno a la bicameralidad. Segundo, fortalecer el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Para qué? Para impulsar todas las obras que están totalmente paralizadas. Finalmente, Kenji Fujimori aseguró que el fin ideológico de su ex partido no es luchar por el país, sino apoderarse a perpetuidad del Parlamento. Esto es un tema político. Esto no es una lucha contra la corrupción, sino esta es una lucha por el poder. Lo que busca Fuerza Popular es perpetuarse en el poder, mantener la mesa directiva del Congreso. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso de la República. De esta forma, el líder de los Avengers intenta lavar su imagen muy cuestionada luego de la difusión de los Mamani videos que hoy lo ponen con un pie y medio fuera de legislativo. Solo le queda esperar que en los próximos días se agende la votación en el Pleno del Congreso. A las 6 y 48 vamos a mirar cómo amanecieron las portadas de los diarios esta mañana. El tema político y el tema de Kenji Fujimori, sin duda, marca una pauta de lo que puede ocurrir en el Congreso. Desafuero de Kenji, expulsión de Kenji, queda en manos del Pleno del Congreso. El cálculo más reciente señala que Fuerza Popular, es decir, su hermana Keiko y compañía, no tienen los votos, aún al menos, para desaforarlo. Pero podría ocurrir. Vamos con la República. Tras impuestos, suben precios de alimentos y combustibles. Precisamente lo que estamos mostrando a través de este informe especial de 90 Matinal. Y esto puede generar protestas. Vamos con Perú 21. Enérgico rechazo del presidente Martín Vizcarra a la norma planteada en el Congreso para retirar toda publicidad estatal de los medios de comunicación. Veamos ahora otro diario. Gestión. Gobierno solo respetará los contratos de inversión que empiecen bien. Vaya, es una interpretación que puede estar, que puede generar también controversias. Sin embargo, la fiscalización de la Contraloría es clave. Pasamos a otro punto. Trome. Paolo quemará hasta el último cartucho. Esto en su intento, a través de un tribunal suizo, de poder jugar el Mundial. Y tenemos, ojo, ola de feminicidios. Otro tema que también tratamos a profundidad aquí en 90 Matinal. Ahora volvemos a Mesa Central con más noticias con sí. Y hasta ahora las 6 y 49 entramos de lleno al plano político. Y es que Luis Castañeda Pardo no es el único hijo de alcalde que busca suceder al padre en el sillón municipal. La misma figura ocurre en distritos clave como San Juan de Miraflores y Chorrillos. Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde de Lima, buscará emular a su padre e intentar ganar la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Aunque su caso es más llamativo, no son poco los hijos, hermanos, esposas y otros parientes de actuales autoridades ediles que buscan prolongar la dinastía familiar al frente de un distrito o provincia. Como era obvio, el primogénito del alcalde Castañeda Lozio es quien recibe la mayor andanada de críticas debido a su juventud. Bueno, no es penoso eso porque esto no es una herencia, ni mucho menos. Vamos a sacar un chupón para darle al jovencito para que logre, en este caso, a ver si el papá se lo lleva a otra actividad. Es como si mañana más tarde mi hija de 14 años le diga, ¿sabes qué? Encárguete de la municipalidad. Aunque cuestiona al hijo de Castañeda por postularse, Enrique Crospoma, candidato a Lima por Perú Nación, tal vez se olvida que su mismo partido postula como candidato en San Juan de Miraflores, nada menos que al hijo del cinco veces alcalde de ese distrito, Adolfo Ocampo. La alcaldía no es una herencia, pero si tú tienes el perfil para ser un alcalde, pienso que cada persona son diferentes. Otro ejemplo curioso es el de Puente Piedra, donde postulan Renan Espinosa y Marlon Jiménez, hijos del ex y actual alcalde del distrito, respectivamente. Lo mismo ocurre en Chorrillo, donde Augusto Millachiro Jr. quiere continuar los casi 20 años de labor de su padre en esa comuna. Pero, ¿cómo podrían estos candidatos herederos beneficiarse del legado político de sus parientes? Los medios de comunicación deben estar vigilantes de que los familiares de los actuales alcaldes no usen los recursos públicos para un beneficio personal. Para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi se debe evaluar prohibir que los parientes directos postulen a cargos municipales y regionales, tal como ocurre hoy con los familiares de quien deja la presidencia de la República. Si pueden postular, es un peligro para la democracia porque pueden usar los recursos públicos, los vehículos, la inauguración de obras. Aunque todos estos candidatos dicen que fueron electos por sus propias virtudes, para bien o para mal, aún deberán cargar con la herencia de sus parientes. Bien, pero vamos a tener más adelante un informe de otros distritos, entre ellos precisamente el caso de Breña, esposas, exnovias, exparejas, en general, familiares que quieren tentar el servicio municipal y que están relacionadas a los actuales alcaldes. Pero ahora les contamos que tras conocerse la sentencia del Poder Judicial que condena a un año de prisión suspendida a Daniel Urresti por el delito de difamación agravada en contra del general exjefe de la región policial sur-oriente, Rodrigo Prada Vargas, los directivos del partido Podemos Perú, con el que el exministro del Interior postula a la alcaldía de Lima, se mostraron confiados en que su apelación llegará a buen puerto y que no afectará su candidatura al sillón municipal. Por otro lado, desestimaron que las acusaciones de irregularidades en la inscripción del partido y favorecimiento por parte de la OMP se hayan dado, alegando que dentro del organismo electoral existió un tráfico de compra de kits electorales. Un escándalo. Más adelante vamos a profundizar en el tema. Ahora también informar que tras la avalancha de críticas por las compras realizadas en el Congreso o que pensaba realizar el Congreso, la Contraloría ha anunciado que indagará el procedimiento para realizar dichas adquisiciones. La compra de televisores, friobares y computadoras por parte del Congreso han generado una serie de críticas por el gasto en que se incurre en épocas de austeridad. A pesar que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, justificó la compra y habló de la transparencia de la misma, la Contraloría se abocará a indagar la adquisición. Por ejemplo, frente a las informaciones y denuncias que han surgido, ya dispuse que se acredite una comisión de Contraloría para que investigue sobre el particular. Nelson Schack añadió que si bien el Congreso puede designar a su jefe de control interno, no signifique que esté fuera del ámbito de fiscalización de la Contraloría. El funcionario aclaró que su institución no evalúa si una compra se justifica o no. La Contraloría hace un análisis técnico legal. La Contraloría no discute la conveniencia, inconveniencia, la legitimidad, la no legitimidad, lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto. Esa no es nuestra función. El Contralor detalló que en los próximos días iniciará una auditoría integral a varias instituciones, entre ellas el Congreso. Y vamos con una discusión al interior del Congreso fundamental, y es que la Superintendencia de Banca y Seguros alertó que muchas de las cooperativas que existen se crearon para lavar dinero, sobre todo en la zona del Braem. Estas pequeñas financieras mueven hasta 11 mil millones de soles, nadie las regula y quizás pueda hacerse desde el Congreso a través de un proyecto de ley. Vamos a verlo. Las cooperativas de ahorro y crédito están en la mira de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, porque a diferencia de cualquier otra entidad financiera, trabajan hasta el momento sin ser supervisadas. También hay cooperativas que aparecen y desaparecen, que son fundadas por personas que ya han estafado a través de alguna cooperativa a sus socios, y que crean otra cooperativa con otro nombre en un lugar cercano para volver a estafar. Por eso en marzo de 2017 la SBS presentó un proyecto de ley al Congreso de la República en busca de ser los encargados de supervisarlas y sancionarlas. Pero empecemos entendiendo primero qué es una cooperativa. Se trata de una agrupación de socios que crean un fondo, no tienen dueño y nadie que las regule, por lo que la SBS sospecha que algunas estarían siendo usadas para el lavado de activos. Se sabe que desde el año 2007 la Unidad de Inteligencia Financiera ha remitido a la Fiscalía 40 informes vinculados a 21 cooperativas que podrían estar relacionadas al lavado de dinero. Uno de los casos de presunta estafa al Estado por casi 500 millones de soles usando cooperativas fue el de la red orellana. Se presentaban a licitaciones sin contar con el respaldo de la SBS. En todo el Perú hay 671 cooperativas de ahorro y crédito que han sido identificadas. De estas, solo 151 están inscritas en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACRE. En caso de aprobarse el proyecto de ley en el Pleno, esta federación seguiría trabajando con el respaldo de la SBS. ¿Usted de repente confiaría en una institución como esta como para solicitar algún crédito o tal vez ahorrar? No, pues no ofrecer las garantías del caso. Solo esas 151 cooperativas identificadas cuentan con 11 mil millones de soles invertidos en depósitos y aportes. A diferencia de las cajas municipales y bancos, tampoco cuentan con un fondo de respaldo. El proyecto de ley ya pasó por las comisiones de Economía y Producción del Parlamento. Esperamos que antes del primero de junio pueda el país contar con una ley aprobada de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito. Del universo de cooperativas llama la atención que se han detectado más de un centenar en la zona del Brahe. No se trata de perjudicar a las cooperativas, sino de supervisarlas para que los usuarios, los ahorristas, tengan todas las garantías que corresponden. Más adelante vamos a profundizar en ese tema. Ahora nos vamos al plano internacional, donde la tensión entre los Estados Unidos y Venezuela continúa creciendo. Ahora el gobierno de Donald Trump ha ordenado la expulsión de dos diplomáticos venezolanos de su territorio, quienes tendrán que salir en un plazo de 48 horas. De venirse del país en 48 horas, en protesta. Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidiera expulsar de su país al encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, Washington respondió. El gobierno estadounidense ordenó la salida inmediata del territorio de dos diplomáticos venezolanos en un plazo de 48 horas. Las personas que deben abandonar el país se tratarían del encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Washington y del cónsul venezolano en Houston. Estados Unidos ha sido el primer país en reaccionar con sanciones, luego de que Maduro salga reelegido como presidente y anunciara que ocupará el cargo hasta el 2025. La política bolivariana de Venezuela para el periodo de 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Como se recuerda, el gobierno de Donald Trump ha impuesto penalidades económicas contra funcionarios de empresas venezolanas vinculadas al régimen chavista. A las 6 y 59 iniciamos una nueva hora informativa aquí en 90 Matinal. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a los amigos que se enganchan a la señal de Latina. Arrancamos con nuestro círculo. Nos contamos que un centro de estética es asaltado 7 veces por la misma banda y los delincuentes no son capturados pese a las imágenes de las cámaras de seguridad. La dueña no descarta cerrar su negocio porque se siente realmente desprotegida. Y vamos a conocer la indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro hijos. Ricardo Cotrina dijo que él solo quería asustar a su víctima para que regrese con él. Este feminicida asegura estar arrepentido mientras deudos de la víctima exigen cadena perpetua. Y alarma por el aumento en el costo de los combustibles. Los choferes creen que aprovecharon la distracción por el caso de Pablo Guerrero para decretar la mayor alza de los últimos cuatro años. Muchos temen una disparada en los precios. Y esto es el colmo. Hijos, esposas y hasta exparejas de alcaldes se lanzan para reemplazarlos en las próximas elecciones municipales de octubre. Esto ocurre en diversos distritos y provincias de todo el Perú. Hoy les vamos a mostrar los casos de Breña, San Martín y Chorrillos. Pero hay más. Y en plano político Kenji Fujimori ha quedado al borde del desafuero luego de que se aprobara en el Congreso un informe que plantea su destitución junto a Bienvenido Ramírez y a Guillermo Bocángel. En una entrevista exclusiva con Latina, el líder de los Avengers aseguró que está preparado para lo que venga. Y esta madrugada llegó el segundo grupo de jugadores de la selección de Escocia para enfrentarse el próximo martes a nuestro equipo mundialista en el partido de despedida antes de partir a Rusia. Y en las peluquerías, los hinchas peruanos se cortan el cabello como los cracks de la blanquirroja. A las 7 y un minuto tenemos más información, Silvia. Así es. Y este caso de un centro de estética que ha sido asaltado ya, no una, no dos, siete veces y por los mismos delincuentes que aún no son capturados a pesar de que hay imágenes de las cámaras de seguridad. Es el colmo. La dueña no descarta tener que cerrar su negocio porque se siente absolutamente desprotegida. Veamos el caso. Este salón de belleza en San Juan de Lurigancho se ha convertido en el blanco preferido de los delincuentes. No solo una, dos o tres, sino hasta siete veces han asaltado este local, ubicado en el Girón Mármol, en la urbanización manco-inca. Preste atención a estas cámaras de seguridad. En el último atraco ingresaron este sujeto encapuchado junto a su cómplice, quien es el asaltante apenas entra a punta con el arma a la empleada y a su clienta. Allí el pánico se apodera de las agraviadas, mientras el hombre las amedrenta, la mujer coge todo a su paso. La dueña está muy preocupada pues las autoridades no han logrado frenar esta ola de robos, que le ha generado grandes pérdidas de dinero, en total más de 15 mil soles por los últimos siete atracos. Según su denuncia, ella no duda que los responsables siempre sean las mismas personas. Estas imágenes ya están en manos de la policía para identificarlos. En tanto, la dueña del local no descarta cerrar su negocio por sentirse desprotegida, pues hasta el momento no han sido capturados. Y mientras esta mujer trabajadora paga sus impuestos, tiene su negocio en regla, los delincuentes son los que se la llevan fácil, realmente terrible. Pero vamos ahora a contarles otro caso, la indignante confesión del militar en retiro que asesinó a su expareja delante de sus cuatro pequeños en Santanita. Este feminicida dijo que solo quería asustar a su expareja para que regrese con él. ¿Por qué la mataste a tu mujer? ¿Qué es lo que pasó? No quería matarla, simplemente la quise asustar y disparó. ¿La quisiste asustar? Indignante argumento de defensa ante tan terrible desenlace. Una vida cegada por celos. Hoy en Santanita todos están consternados. Perdieron a una gran hermana, vecina y amigo. Dani Ticona Batallanos, de 36 años, falleció de un disparo en la cabeza. El asesino Ricardo Cotrina del Águila, expareja y padre de dos de sus cuatro hijos, todos estos niños, hoy huérfanos, fueron testigos del crimen. Un caso terrible que se suma a la lista larga de feminicidios en nuestro país. Dos en menos de 24 horas. El hecho ocurrió pasada a las 11 de la noche del martes. Ricardo Cotrina había intentado ingresar por la fuerza a la casa donde antes convivía con Dani, en la cooperativa Pachacútec en Santanita. Ya lo tenía premeditado todo esto. Él venía con la intención de matar. Ha sido cerca porque acá le disparaba y ya salió por la cabeza. Un certero disparo fue ejecutado por el exmilitar Cotrina del Águila. Según su cuenta de Facebook, en un momento llegó a ser instructor de las fuerzas especiales del ejército, dedicado últimamente a seguridad. Yo no quería matarla, simplemente la quise asustar. Cuentan los vecinos y la propia familia de la víctima, que llevaba una relación tormentosa con Dani. Muy bien en cuarto alquilado, él es el que pagaba todo. Entonces todo el tiempo lo amenazaba diciendo que si tú no vives conmigo, no pago nada, no te doy nada de mantención para los hijos. Entonces al cambio de eso, ella lo aceptaba todo, pero como tenía revólver, toda la vida lo amenazaba también. En su Facebook publicó una infidelidad por parte de él. Sin embargo, ninguna denuncia por agresión física o psicológica fue interpuesta por la víctima en los registros policiales. Solo una constancia existente del año 2017, pues ella decidió irse de la casa con sus hijos por incompatibilidad de caracteres. La señora Leonor Chumbimune va a colaborar con el apoyo de la capilla ardiente, el ataúd, en un momento tan difícil que vive la familia. Por otro lado, la municipalidad también le brinda todo lo que significa la atención profesional, tanto de psicólogos como también de profesionales que va a requerir, en este caso, los niños. Además del apoyo de la Municipalidad de Santa Anita a la familia, el Ministerio de la Mujer evalúa ahora con quién se quedarán los niños, quienes lamentablemente deberán vivir con el trauma de haber presenciado el crimen. Ricardo Ticona fue capturado en el lugar del condenable crimen, pasó por medicina legal, por exámenes psicológicos y permanece detenido en la derincri de Ate. El cuerpo de Dani fue velado en la misma vivienda donde ocurrió el execrable hecho, hasta donde familiares y amigos llegaron para dar el pésame a sus hermanos, pero sobre todo a sus espectados hijos. El entierro ocurrirá este viernes. Lo cierto, Sirid, es que nuestro Estado, nuestras autoridades, no están siendo efectivas a la hora de combatir estos casos de violencia contra las mujeres. Y es que las alarmantes cifras de feminicidios continúan aumentando en nuestro país. Así es, solo en lo que va del año ya han sido reportados con los dos feminicidios de ayer 45 casos de feminicidio, pero 107 intentos de feminicidio según las propias cifras del gobierno. Son mujeres asesinadas por sus parejas delante de sus hijos en menos de 24 horas, 43 feminicidios hasta abril del presente año, 9 casos más a diferencia del 2017, según estadística del Ministerio de la Mujer. En nuestro país, la mayoría de feminicidios se presenta en la zona urbana. Los departamentos con mayores casos son Lima, Arequipa, La Libertad y Cusco. Los principales motivos que los arestores utilizan para justificar el feminicidio son los celos, la separación e infidelidad. Según el psicoterapeuta Walter Dávila, los hombres celosos con el tiempo desarrollan actitudes criminales contra sus parejas. Estos sujetos se caracterizan por ser irritables, intolerantes, agresivos con su entorno y poco empáticos. Principales características que deben alertar a la mujer para separarse. Si tú estás con tu enamorado en la calle y ves que un chico te está mirando y él le pega a ese chico, lo maltrata, ese es un rasgo que te estás dando cuenta que no solamente le está pegando a él, ya en el tiempo también lo va a hacer contigo porque ese es su comportamiento real. Los especialistas aseguran que las víctimas no denuncian porque generan una dependencia emocional a sus parejas, por temor a la soledad, a las críticas de la sociedad y a dejar a sus hijos sin una figura paterna, realidad que reflejan las cifras. De los casos de feminicidio, el 79% no denunció a sus agresores, el 12% puso una denuncia y el 5% decidió separarse. Cuando una persona quiere agredirme, pero si no pongo esos límites y no trabajo mis carencias, evidentemente que eso va a seguir siempre con una conducta negativa, en este caso para ella y tanto para el criminal. Y no permitir comportamientos machistas. Si usted está siendo víctima de violencia, comuníquese en la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Allí recibirá ayuda y asesoría legal. No deje de denunciar porque esto puede salvarle la vida, lo hemos visto en otros casos. Vamos a cambiar de tema, vamos a los hechos de inseguridad ciudadana que requieren atención de nuestras autoridades. Un empresario avícola salvó de morir al ser baleado por delincuentes armados que le robaron 20 mil soles. Esto ocurrió en Trujillo. La policía ya se encuentra tras los pasos de los maleantes que interceptaron a su víctima cuando culminaba su jornada laboral. Acaba de recibir un disparo y está conmocionado. Testigos del hecho y quienes lo acompañaban tratan de ayudarlo haciéndole un torniquete. Temen que se dé sangre. El hombre a quien vemos herido es Edi Joel Rodríguez Ramírez, a quien una banda de marcas le disparó luego que le robaran 20 mil soles. Lo amenazan, le indican esto es un asalto, le retiran, le quitan su dinero, que ya sabían que lo tenía en su bolsillo y cuando ya se retiran le disparan en la pierna para que no lo siga uno en la pierna y otro dispara en su mano. Y no contentos con arrebatarle su dinero, los delincuentes además le dispararon dos veces. Fueron cuatro sujetos los que llegaron en motos y asaltaron a Rodríguez Ramírez. El empresario de pollos iba en su camión repartiendo los animales y cuando ya había terminado su jornada, fue que los marcas lo interceptaron robándole todo su dinero de las ventas. Edi Rodríguez permanece internado en el hospital Víctor Lazarte recuperándose de sus lesiones. Los delincuentes lograron huir, pero la policía está investigando quiénes serían los sujetos que participaron en el atraco. Siete con diez minutos y cuando estaban a punto de asaltar una zona comercial, la policía capturó a los miembros de la organización criminal Los Tigres de las Viñas. Estos delincuentes operaban en el distrito de Puente Piedra. Este es el preciso momento en que un agente de la de Pingri de Puente Piedra reduce y captura a Rodolfo Daniel Pío Policarpio, integrante de la banda de los Tigres de las Viñas, que se encontraba a punto de realizar un atraco en el distrito. Los otros dos delincuentes también fueron capturados. Giancarlos Morita Payuri, el conductor de la mototaxi que se ve en el video de la Cámara de Seguridad del restaurante donde Pío Policarpio intenta refugiarse. Y el que sería el cabecilla de la banda, César Luis Cruzado Aguirre, alias Flaco César, quien pudo ser retenido luego de ser atropellado por un vehículo mientras intentaba huir de la policía. A cada uno se le incautó un arma de fuego abastecida de municiones. Dos de los tres Tigres de las Viñas presentan antecedentes policiales. Rodolfo Pío Policarpio tiene antecedentes por tráfico ilícito y robo agravado del año 2016. César Luis Cruzado Aguirre, el Flaco César, quien lidera la banda, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas y por tenencia ilegal de armas del año pasado. Los tres detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tenencia ilegal de armas. Por ahora permanecen en la carceleta de la de Pinkri, de Puente Piedra. Y vamos con otra noticia que nos ha indignado. El cabecilla de la banda conocida como Los Malditos del Bate, en San Pedro, fue capturado tras un intenso seguimiento en el Agustino. Según la policía, este detenido asaltaba y golpeaba cobardemente con un bate de béisbol a sus víctimas, que en su mayoría eran menores de edad. No mostró arrepentimiento tras ser capturado por la policía. Con tan solo 18 años, este sujeto bloqueaba con un bate de béisbol a sus víctimas, para luego quitarle sus pertenencias en una picante zona del Agustino. Según la policía, Jonathan Elías Quispe Morán, alias Rata, utilizaba a una jovencita para que ésta se hiciera amiga de sus víctimas, para luego llevarlos con engaños a un lugar desolado y ahí ser atacado por Quispe Morán y su hermano menor. El líder de la banda denominada Los Malditos del Bate de San Pedro fue conducido a la de Pinkri, del Agustino. Hasta allí llegaron los agraviados. Todos eran menores de edad. Ellos aseguraron que Jonathan los golpeaba con el bate, mientras que su hermano menor los acuchillaba en diferentes partes del cuerpo, para luego robarles. Algunas de las víctimas mostraron las heridas que les dejaron estos delincuentes. ¿Estos hermanos te atacaron a ti? Sí. ¿Qué es lo que te dijeron? Yo perdí, yo estaba en mi barra. Me metí el palo acá en la cabeza, puede ver los palos, ahí. Los hermanos me meten acá en el cochillo atrás, me meten acá en el cochillo. Este peligroso delincuente ya se encuentra bajo custodia policial. Los familiares de las víctimas solo esperan que este sujeto no sea liberado por la policía, y temen que tome represalias. Para 7.14 tenemos otra información en vivo, pero que nos alerta de un peligro creciente. Sí, es inminente. En Ñaña se encuentra Karina Chávez y nos va a contar qué está sucediendo. Karina, buenos días. Así es, ¿cómo están? Nosotros estamos en plena carretera central y ustedes ahí van a ver que están las líneas del tren y al costadito nomás está este mercado que desde la semana pasada se ha instalado acá, justo al costado de las líneas del tren, poniendo en riesgo la seguridad, tanto de las personas que vienen a comprar a ese mercado informal y también de los propios trabajadores. Calculo que son unos 50 puestos, la mayoría de ellos está cerrado a esta hora de la mañana. El municipio ya les ha dicho que esta es una zona prohibida, que acá no se pueden colocar para poder vender, pero vamos a tratar de conversar con algunos de los comerciantes, como se darán cuenta, la mayoría está cerrado. Todavía no llega. Estos fierros improvisados, claro, estas bolsas. Karina, es nuevo. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Desde cuándo está vendiendo en esta zona? Ay, no. ¿La municipalidad les ha dicho que esta zona está prohibida? No, yo no sé nada, señorita. Claro, no van a querer reconocer la situación, el error. Ustedes antes trabajaban en otro mercado. ¿Por qué se han vendido para esta zona? No, yo estoy vendiendo recién esta semana. ¿Esta semana? ¿Viene de otro mercadito? ¿Se ha quedado sin puesto de repente en otro lugar? Yo recién acabo de estar esta semana acá. No, no, yo lo he adquirido, como ya estaban empezando a vender y yo me he puesto a querer vender también, pero esta semana nomás. Karina, ¿acá usted alquila este lugar? ¿Le alquila de repente a una persona? Este, como podría decirle, señora, la que le damos informaciones arriba a la persona. No quiere declarar, es evidente que no les conviene contarnos qué está ocurriendo. Karina, exacto. Y cuál es la afluencia de gente, porque para que exista un mercado, hay personas que van a comprar ahí. Eso quizá también podríamos... Claro, lo que pasa es que acá justamente muchas personas se paran para poder tomar su vehículo. Entonces, acá hay afluencia de público. Ahí está, plena vía. Y al frente tenemos las casas. Entonces, han tratado de colocarse para ellos en un lugar estratégico para la afluencia de público, pero por el tema de seguridad, no es un lugar estratégico. Dime, Pedro. Karina, quisiera que nos aclares un punto que creo que aquí es clave. Me dices que este mercado es nuevo, tiene una semana. ¿Es así? Coméntanos, por favor. Así es. Yo le he preguntado a las personas que están esperando su vehículo de cuándo está instalado este mercadito improvisado. Me dicen que desde la semana pasada. Y justo también concuerda, mejor dicho, con lo que me ha comentado la comerciante, que ella recién ha venido esta semana. Lo otro... Los puestos son totalmente improvisados. Por supuesto. Cierros, telas y las bolsas de rafia. Lo otro, Karina, es que hay que comentarle a los televidentes que esto es muy riesgoso porque tienes a muy pocos metros las vías del tren y el tren pasa. No es que no pase el tren y, por tanto, se coloca en situación de riesgo, de peligro a muchas personas. Lo otro que nos informa producción es que también tenemos cables de alta tensión muy cerca del mercado. No sé si nos puedes mostrar. Y claramente, como comentaba Sigrid, hay una afluencia de público. En este momento no lo sentimos, pero hay paraderos. Hay también paraderos de mototaxis. Tengo una urbanización, además. Y además, los fines de semana, Sigrid, esto se llena. Sábado y domingo, esto es un hervidero de personas. A ver, Karina. Sí, definitivamente hay cables de alta tensión, pero acá lo riesgoso es que están muy pegados a la línea del tren. Entonces, no es adecuado que estén ubicados en esta zona. Vamos a ver si es que podemos preguntar a otros comerciantes. ¿Usted es comerciante? ¿Es comerciante? Sí, nosotros somos los Seguridad, señorita. Ah, y me estaban comentando los vecinos que desde la semana pasada están acá. Así es, señorita. ¿Y cuántos puestos más o menos son, caballero? La verdad, creo que faltan un poco más porque se van a ampliar. ¿Faltan instaladas? Se van a ampliar, pero la municipalidad, acá están alquilando a quién, ¿sabe usted? No, no le podría decir, señorita. Yo soy, como se dice, a mí me han contratado para cuidar todas las noches, nada más. Karina, vamos a estar observando que se haya llegado alguna autoridad. Importante porque se han organizado a tal punto que hay seguridad en el mercado. Entonces, tan tan improvisado no lo es. No, y es muy peligroso, Karina. Karina, regresamos contigo, como bien anuncia Sigrid, porque aquí el llamado es a la municipalidad de Chaclacayo. No basta con ir y decir que está prohibido, porque yo puedo para el papel, para la foto, decir que está mal, pero si permito que esto permanezca y se quede semana tras semana, ya se genera un negociado bastante extraño. Así que esperamos que las autoridades de Chaclacayo se pronuncien. Y den una respuesta sobre esta situación. Vamos a cambiar de tema, y esto porque ya estamos a meses de las elecciones regionales en nuestro país y en nuestra ciudad, y es que la sucesión familiar parece ser una tendencia por estas fechas y por las elecciones que se vienen. Que son en octubre, y esto es realmente un escándalo. Vamos a ver solo, para empezar, el caso de Breña, donde postula la esposa del actual alcalde, que como sabemos por ley, no puede ir a la reelección. Entonces, postula la esposa, pero parece que postula alguien más. También la exnovia, pero que va por otro partido, Solidaridad Nacional. Vamos a ver este caso. La lucha por el sillón municipal de Breña ha pasado a otro nivel. Este es uno de los distritos más pequeños de la capital, y es tan pequeño que entre los candidatos a sus próximas elecciones municipales figuran la actual esposa y la exnovia del alcalde, Ángel Wu Guavalla. Así como lo oye, hace un par de semanas, Jane Millones, la esposa del burgo maestre, fue presentada como la flamante candidata de Somos Perú para las elecciones de Breña. Para los breñenses, la señora de Wu no es un rostro extraño. Ella siempre ha participado de las actividades de su esposo. Así lo muestran las fotos en la página oficial de la Municipalidad de Breña, e incluso este ameno video del Día de la Madre. Mientras que el rostro de Isabel Rodríguez, la expareja del alcalde, ya se luce por las históricas calles de Breña. Durante su relación con Ángel Wu, ella también lo apoyó en los eventos y actividades del municipio, como pareja y militante de Solidaridad Nacional, partido por el cual ahora se postula. Latina buscó a ambas candidatas para conocer sus motivaciones. No es un delito, señoritas, señores televidentes, que yo postule, porque yo soy una mujer profesional. Soy abogada de profesión con una maestría en gestión municipal y acabo de concluir mi doctorado en administración. Estoy preparada, me he dedicado a estudiar y a criar a mi hija. Soy una madre soltera porque nunca me casé con Ángel Wu Guapaya. No tengo ningún vínculo amical, comercial, marital, familiar. No tengo bienes, no tengo nada que me ligue a este caballero. Fuimos al departamento que consigna en la renieg de Jane Millones. Sin embargo, no la encontramos. La candidata Isabel Rodríguez considera que la candidatura de la actual pareja del alcalde es antiética. Mire, la actual señora de apellido Millones, me parece, es su esposa. Yo solamente les digo algo. Hay una palabra que algunas personas no comprenden, no meritúan. Se llama la moral y se llama ética. Yo tengo mi opinión personal, me la voy a reservar. Según la Policía Nacional, Breña es uno de los distritos con el mayor índice de robo a mano armada. Esto sumado a los pedidos de los vecinos por mejorar el cuerpo de seguridad ciudadana y los trabajos de pavimentado en todo el distrito se convierten en los principales retos a los que se enfrentarán Millones, Rodríguez y todo aquel que ansíe el sillón municipal de Breña. Bien, y precisamente vamos a ampliar la información sobre este distrito y ver qué piensan los vecinos de Breña que están viviendo algo así como dice la canción, Leonardo, la nueva, la nueva y la ex, cómo son los postulantes de tu distrito. A ver, Leonardo Cabrera nos informa. Las obras. Bueno, primero mostrarles cómo está parte del distrito, ¿no? Obras inconclusas. Qué barbaridad, Leonardo. Desde el 6 de noviembre el Girón Varela se ha convertido en el dolor de cabeza de los vecinos. ¿Lo podrá solucionar la nueva o la ex? No lo sé. Pero la verdad es que ni el alcalde lo puede hacer porque estamos a una cuadra de la municipalidad de Breña y miren la situación. Qué vergüenza, Leonardo, realmente. Ojo que ya parte de la Avenida Varela, parte de la Avenida Varela ya se ha terminado, pero ¿qué creen? Ya están luciéndose las pistas rotas. Hace una semana se terminó parte de algunas cuadras de la Avenida Varela, pero ya nos han mandado fotos al WhatsApp que las pistas se están rompiendo. Ni un mes ha durado y ya se están rompiendo estas pistas. Pero miren qué es lo más peligroso aquí, cosa seria, la verdad. Miren esto, el buzón, un buzón de... ¡Un peligro! Eso es una trampa mortal. Para los niños que pasan por acá, gente que se está yendo al colegio... Hacia nietos, gente mayor. Miren cómo se han construido parte de... Niños, porque miren, justo en la esquina. Ya se había construido con adoquines. ¡Qué bestia! Ya se había hecho una obra acá y de nuevo la han roto. Dinero al agua, Leonardo. Pero ya la han roto de nuevo. ¡Qué barbaridad! Claro que sí, claro que sí, parte de la vereda rota. Como si le sobrara la plata a Breña. Bueno, fuera de sus bases, si seguimos recorriendo por acá, vemos que también... No hay nada faltado. Miren cómo está la rampa para discapacitados. Alguien que quiera subir en silla de ruedas, imposible. Leonardo. Es terrible lo que está ocurriendo a una cuadra de la municipalidad. Sí, Pedro. ¿Y qué te dicen los vecinos acerca de que el gran legado de este alcalde de Breña... El gran, entre comillas. El gran legado del alcalde de Breña no son sus obras, que como vemos son inconclusas, sino la posibilidad de que la ex pueda ser alcaldesa o la esposa. La verdad que yo ya me confundí con tantas historias cruzadas en este caso. Un triángulo ahí medio extraño, Leonardo. Y todos por partidos diferentes, como para asegurar. ¿Desde cuánto son las pistas rotas acá? Debe tener tres meses ya. ¡Wow! No hacen nada por solucionar. Vienen al día, hacen un pequeño movimiento de tierra y desaparecen. Estamos a una cuadra de la municipalidad. A una cuadra de la municipalidad. Pero parece que están avanzando porque de aquí para abajo... ¿Y qué opina de la esposa, de la exnovia? Ángel Wu es el alcalde. ¿Qué opina que ahora la expareja y la actual pareja, la actual esposa, también están postulando al distrito? Ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí. No hay vergüenza. Muy mal, muy mal. No es pena por Breña, ¿no? Porque durante años también la anterior gestión del señor Gordillo también fue complicada. Se quejan de que ellos aducen de que la gente no paga sus impuestos, por eso no hay obras. Y no creo que sea de todo cierto, ¿no? ¿Le hará su voto a la nueva o la ex? No. Listo, gracias. Bueno. Al menos se lo toma con humor, pero la situación es trágica, Leonardo. Reír para no llorar, Leonardo. Así es. Bien dicho. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Y son varios distritos los que están... Perdón, varios cuadras, avenidas de este distrito que lucen de esta manera. Todo se acumula. Lo han roto, lo han dejado así. Miren las... ¿Qué es esto? Miren cómo han dejado... Pero han ido a un buzón en plena pista. Una empresa de cargo. Donde la gente cruza la esquina, hay un buzón destapado, una trampa mortal. Es inaceptable. Realmente es inaceptable. Y estos alcaldes no tienen mejor salida que presentar a sus esposas como candidatas. Porque recordemos que la ley vigente prohíbe la reelección de alcaldes, presidentes regionales. Algunos han encontrado la salida de presentar como candidata a la esposa. Y en este caso también se presenta la exnovia, Leonardo. Todo queda en familia, de alguna manera. Otro buzón. A ver a este vecino. ¿Qué opina que la actual pareja del alcalde y la ex pareja del alcalde también quieren ahora... Alcanzar el señor presidencial. Así es. Terrible lo de ver. La gente no lo cree, Leonardo. Está apurado el señor, está llevando a su hija al colegio. Otro buzón sin tapa, a ver. Terrible. Segundo buzón. Este es mucho más grande. Miren cómo es este. ¿Cómo podemos vivir así realmente estas autoridades? El alcalde de Breña, hay que reiterar, no hace absolutamente nada. Nada por sus vecinos. Ahora, miren cómo pasan los vehículos, Leonardo. Es un peligro, ¿no? Cuatro meses. Es horrible, es un caos. Realmente porque, miren, no se puede andar, digamos, por aquí. Los niños se tropiezan. Es una tortura. ¿Los buzones los han dejado? Imagínense el peligro que hay. ¿Rata? Sí, sí, un peligro porque cualquier niño distraído va y se mete. ¿Te dan miedo las ratas? Mucho. Muchas ratas salen. Y también cucarachas me dan miedo, las arañas. Uy, sí, todo esto sale, pues, producto... La Breña está en un caos, de verdad. Ahora, está posulando la expareja del alcalde y la actual esposa. ¿Por alguien piensa votar por una de las dos? La verdad que no, les he dicho. Así como estamos, no, porque mire, pues... Un poquito difícil, ¿no? Difícil. Yo pienso que lo mismo piensa la mayoría, porque realmente la gente está muy descontenta con todo esto. Y es para... Es lógico. Lo otro, Leonardo, nadie vota, o sea, no se vota por planes, no se ofrecen planes, son personas nada más. Gracias, señor. Familiares. Ahora, Leonardo, es interesante porque Breña, si me permite rápidamente, Breña se encuentra en el último lugar en ejecución de obras. De hecho, hasta hace algunos meses, del 100% solo se había ejecutado el 2% en gasto de obras. O sea, hay dinero, pero no saben ejecutar. Es una barbaridad. A ver, Leonardo, es increíble. Los vecinos se ven, repito, hacer sus cosas, pero, señor, cansado de esta situación. Sí, señor, ya son más de tres meses que estamos en esta situación. Tres meses. Lamentablemente, el distrito, las calles se están así... Y estamos a una cuadra de la municipalidad. Así es, ¿no? Creo que el alcalde viene trabajando, pero, lamentablemente, se está devolando demasiado. Es el polvo. Acá hacen las ratas, se atora el desagüe. ¿El 1 al 20 cuánto le pone al alcalde Ángel Wu? Pucha, que cinco. ¿Cinco? Cinco será, hermano, porque es una situación bien difícil. Todos los días hay carros que acá se atoran, se atracan, el agua se sale. Es terrible acá la situación. Gracias, señor. Indignante, Leonardo. Realmente, lo que estamos viendo... Y esto es solo Breña. O sea, estamos iniciando una campaña, ¿no es así serio? Así es, estamos... Latina está recorriendo distintos distritos porque ya falta nada para octubre y esperamos, pues, que la situación de Lima sea presentable para estas elecciones. Y no solamente, perdóname, Breña, Chorrillos, Zamborja, mi distrito. También corre el rumor que un familiar del alcalde va a postular. Por tanto, esperemos que se aclare ese tema. Pero vamos a continuar aquí en Latina y en 90 Matinal mostrando estos casos. Así es, Leonardo. Estaremos contigo en cualquier momento. Y tenemos que pasar a un tema también importantísimo. Claro que sí. Y para el bolsillo de usted que nos está mirando, porque frente al incremento del precio del combustible, que además ha generado una ola de reclamos en el país, representantes de transportistas ya alistan un paro nacional. Y no solamente transporte público, transporte de carga, aquello que puede influir en el precio de los comestibles en los mercados. Vamos a ver el informe. De sol a sol, tener un vehículo o movilizarse en él es casi un lujo. Sí, está más caro. ¿Cuánto estaba, por ejemplo, antes? Antes estaba como 11, 60. Ahora está casi 2 de sol el petróleo. Con 30 soles estaba todo el día. Ahora tengo que salir 35, 40 veces para que me dure. Sí, un sol por galón más o menos. Antes estaba 11, ahora está como 13 más o menos. Ese aumento de hasta 14% registrado en el precio internacional de los combustibles ya afecta a nuestros bolsillos. Y estas son las razones. Recortaron la producción y por tanto la demanda, digamos, igual fue incrementando con mucho mayor intensidad por los pedidos que tienen para abastecerse en sus propias naciones y esto hace que los precios se hayan elevado. También tenemos... Al alza se suma el impuesto selectivo al consumo, que se aplica a productos que generan un impacto negativo en el medio ambiente y bien social. Algunos han calificado esta gran alza como una burla. Y equivaldría al 30, 35% de nuestros costos operativos. Es un paquetazo escondido. Y lo que nos parece burla, porque estamos a puertas de una paralización nacional, es que la plataforma que establecimos al gobierno como en otros gobiernos que están otorgados, es que exigamos la devolución del selectivo al 100%. Porque uno, no es suntuoso, y dos, la contaminación del combustible ha bajado a 50 partes por millón. Entonces, lamentablemente, sigo reiterando, está mal asesorado. Ante esa situación, el organismo de consumidores y usuarios da esta solución. Nosotros hoy le decimos a ustedes, tanto al grupo Relapaz, al grupo Repsol, como también a Petro Perú, que absorban este impacto de estas variaciones que están ocurriendo semanalmente. De alguna manera, se estará saldando, por lo menos, la deuda que ustedes tienen pendiente con los consumidores y usuarios en el tema de los precios de los combustibles. Es decir, que no solamente decimos nosotros que están sobrevaluados, sino que estos estaban sobrevaluados, como claramente se lo especificó el Banco Central de Reserva en su oportunidad en el año 2014, 2015 y el año 2017. Frente al incremento que afecta directamente al sector de transporte urbano y de carga, representantes de transportistas alistan un paro nacional en los próximos días. Preocupante, además, Sigrid, amigos, porque ha sido un alza que nadie esperaba. Es decir, cada año hay un ligero incremento, pero ahora de sopetón vino esta nueva alza. El ministro de Economía la presentó y ha generado toda esta consecuencia, esta incomodidad y este aumento en los costos de combustible, no solo para transportistas públicos, sino de carga. Ahí tenemos en realidad doble pantalla y usted lo está viendo la comparación entre dos distritos. Lo que sucede en Breña al lado izquierdo y lo que sucede en Villamaría de Triunfo al lado derecho. La diferencia ya es de varios centavos. De hecho, lo que se ha informado es que los precios de los combustibles de preferencia suben hasta 5.21% por galón. Y ojo, esto lo ha informado Opeco. Así que las consecuencias, y las ve usted en pantalla, son bastante claras. Preocupante, sin duda. Vamos a regresar con el tema de los combustibles, pero ahora nos vamos a otro punto de la ciudad. Nos vamos a Ñaña, donde acabamos hace instantes de hacer un enlace en vivo. ¿Qué venía ocurriendo así? Está Karina Chávez ahí y realmente nos informa de una situación de peligro. Karina. Así es, estamos exactamente en el kilómetro 19 y medio de la carretera central. Ustedes pueden apreciar las líneas del tren y al costadito nomás se ha instalado este mercado improvisado, como podrán darse cuenta, palos que sostienen esas bolsas, esas bolsas de rafia y telas. Estamos hablando, calculo, de 50 puestos ambulantes que se han instalado acá en total riesgo porque están pegados a las líneas del tren. Muchos de estos puestos a esta hora de la mañana están cerrados y hemos conversado con dos comerciantes que nos dicen que desde la semana pasada se han instalado acá. Esto está prohibido según el municipio, pero lo que nos llama la atención es que todavía no los han retirado de esta zona totalmente prohibida. Nos llama también la atención que acá han puesto un cartel que dice propiedad privada, un teléfono bastante grande. No sé si es que eso es para poder alquilar estos pequeños puestos que han instalado acá al costado de la línea del tren. No lo sabemos, pero en todo caso, si están en una zona de alto riesgo, el municipio no debería de permitirles que se instalen aquí. Sí, ¿no? Justo este mercado está al frente de la zona que le conocen como las florestas. Pero no solamente este tema, Sigrid y Pedro nos llama la atención, sino también el tema de las mototaxis que cruzan. Vamos a girar despacio para que ustedes vean cómo cruzan la carretera central. Miren la cantidad de mototaxis que están esperando poder cruzar la carretera central. Vehículos que vienen a toda velocidad y ellos simplemente cruzan y ven en qué momento pueden hacer este cruce. Muy peligroso, Karina. Lo estamos viendo en pantalla y las autoridades brillan por su ausencia. Muy peligroso, Karina. Y esto es una alerta. Hasta ciclistas. Estamos a tiempo, Sigrid, de movilizar a estas personas del mercado. Tienen todo derecho a trabajar sin ninguna duda, pero están poniendo en riesgo la vida de ellos y también de sus eventuales clientes. Pero, Karina, también la importancia de las personas en Ñaña, de Chaclacayo y de distintas partes, de distintos puntos que nos vienen enviando sus quejas, sus reclamos o incluso accidentes que ellos han tenido que vivir a través del WhatsApp de Latina, el 940-203-302. Importante también esta retroalimentación de parte de nuestros celestes. Lo vamos a retomar más adelante, pero ahora cambiamos a un tema mucho más festivo. Exacto. Ya falta poco. Nos ponemos en otro modo a las 7 y 35 porque tenemos que hablar de Rusia. Edison Flores se ha sumado a los trabajos de nuestra selección peruana y hay muchas noticias más que Coqui González nos va a contar el día de hoy. Y Escocia. Buenos días, Coqui. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sigrid? Pedro, un gusto saludarlos, compartir con ustedes el bloque deportivo. Todo es cierto, la buena noticia, el buen ánimo llegó con Edison Flores, el volante del Alborg y de la selección peruana de fútbol. Ayer entrenó por primera vez en este proceso ya previo al Mundial de Rusia 2018. Por supuesto que tiene secretos de Dinamarca. Estoy contento de poder estar acá, reunirme con mis compañeros otra vez. Sí, difícil por lo de Paolo, pero bueno, hay que tratar de dar lo mejor en los entrenamientos para llegar bien al debut, que es lo que más queremos. Edison Flores resumió en estas palabras el sentir de una nación. Con el volante del Alborg danés ya son 23 los elementos de Ricardo Gareca que entrenan en la Videna. El día 13 arrancó con un trabajo en el gimnasio desde las 8 y 30. Aproximadamente a las 9.40, Renato Tapia era el primero en asomarse a la cancha principal. Y ya con el resto del equipo, el respectivo Camo Tito, que mostró un buen ánimo y dejó como víctima a Aldo Corzo. Indicaciones del profesor Bonillo y al ruedo a las 10 y 30 que Ricardo Gareca ingresaba con el resto de su cuerpo técnico. El mismo Flores fue el encargado de brindar declaraciones, quien obviamente posee información de primera mano sobre el rival con el que debutaremos en Rusia 2018, el próximo 16 de junio. La selección danesa tiene otro estilo de juego, se asemeja un poco nada más, pero después tiene a grandes jugadores que te pueden hacer el partido. Son jugadores muy fuertes y bueno, altos. Yo creo que teniendo la pelota abajo creo que vamos a hacer mucho problema. Al culminar la práctica, los jugadores quedaron libres hasta la noche para que puedan atender asuntos personales. Bueno, hay un tema que da para el debate, pero el debate futbolístico, ¿no es cierto? El debate que nos gusta, el debate que uno habla en el barrio, con los amigos, almorzando, de repente tomando algo el fin de semana. ¿Cómo va a jugar Perú? ¿Qué sistema va a utilizar Ricardo Gareca en el Mundial? En la eliminatoria de los 18 partidos que jugó Perú, en 16 utilizó el 4-2-3-1. Después de ello, cambió Ricardo Gareca. Fernando de Búsquiza prepara un informe al respecto. Sin Paolo Guerrero en el Mundial, en Videna, Ricardo Gareca viene elaborando el Plan Rusia 2018 con varias alternativas para encarar los tres partidos de primera fase. El técnico de la selección ha tenido clara inclinación por el 4-2-3-1, donde en lugar de Paolo ha sido ocupado por Jefferson Farfán y ese parece ser su sistema preferido. Para el Tigre, es fundamental que los medios ofensivos, Carrillo, Cueva y Flores, tengan muchísima movilidad y rotación, intentando ser poco referenciados por los defensores rivales. Tafia y Yotun, soltándose cuando el juego se lo permita, son los volantes de primera línea. Atrás, Gareca nunca cambió, siempre defendió con cuatro en el fondo y con laterales que saben sumarse al ataque. En ocasiones, Gareca apostó por un 4-3-3, haciendo que Loreja se recoja unos metros y se una a la línea de Tapia y Yotun, dejando a Carrillo, Farfán y Cueva como atacantes. El sistema de Perú se puede convertir en algún momento en 4-4-2, con Cueva cerrando la segunda línea y con Carrillo y Farfán lanzados en el ataque. Opciones, se ha utilizado el DT de la Bicolor con miras al Mundial. A ver, me corrijo un poquitito. No fueron 16, fueron en 15 partidos de los 18 de la eliminatoria que Perú jugó 4-2-3-1. Jugó 4-4-2 ante Paraguay en Lima, jugó 4-3-3 ante Argentina en Buenos Aires y utilizó el 4-4-2 ante Nueva Zelanda en Lima. Pero a partir de la suspensión de Paolo Guerrero, jugó 4-4-2 ante Nueva Zelanda, 4-4-2 ante Croacia y 4-4-2 ante Islandia. Cambia el sistema, como conversábamos ayer con Pedro y con Sigrid, ya que con Paolo se podía jugar con un solo delantero. Sin Paolo, utiliza dos jugadores en delantera. Carrillo hoy para Gareca es delantero. Por su parte, los futbolistas de la Selección Nacional siguen utilizando las redes sociales para demostrar lo bien que viven en la concentración. De esta manera, Luisa Advíncula remesió las redes sociales con el ritmo del bloqueo. El popular Bolt bailó lo mejor que pudo, sin embargo, Jefferson Parfán y André Carrillo le reclamaron más swing. Los seleccionados tuvieron la tarde libre y luego de los arduos entrenamientos, aprovecharon para cumplir con compromisos comerciales, disfrutar en familia o simplemente pasarla bien. Como Cristian Ramos, que disfrutó junto a sus hijos de un buen reggaetón. Está adentro, ¿no? Estamos claro, ya. Sergio Peña pasó un momento en pareja y se animó a preguntar a sus seguidores cómo se veía con las nuevas tendencias europeas. Paolo Hurtado recibió sus botines con los que moverá el balón en Rusia. La foquita compartió una caricatura suya y a víncula se animó a cantar. Por su parte, André Carrillo, la noche previa, hizo de las subidas en la concentración de la blanquirroja. ¿Cabecea? Bien, Rafa, buen calzazo. La culebra no dudó en malograrle un saludo a Farfán. ¡No vayan! Son videos que no hacen más que evidenciar el buen ánimo de las personas que representarán al Perú en Rusia 2018. Muy buen ambiente en la selección nacional. Vámonos ahora a Argentina, donde el capitán o el excapitán del Selegio Noval Biceleste sacó cara, sacó pecho por José Paolo Guerrero. Fueron a pedir que juegue. Los capitanes de Dinamarca, de Francia y de Australia, rivales de Perú, fueron a pedir por Paolo Guerrero. Me hiciste acordar, Infantino, te voy diciendo. Empezá a meterte las pilas, porque lo hicieron jugar y después se lo sacaron al flasco. Sí, iba a jugar. ¿Eh? El 9, pero lo hicieron jugar. Paolo. 2 o 3 partidos jugó. Y se lo sacaron, Infantino, no te hagas como los demás. Te pido, por favor, que venís, sonreís, nos da la mano. No, no te hagas como los demás, no te hagas. Y los jugadores que están ahí... No, pero tiene más participación los jugadores. No, los jugadores tienen más participación. Hoy tiene mucha participación. Bueno, los jugadores que están ahí dando vuelta con él, se tienen que meter las pilas. Tienen que ver estos casos. Y tienen que sentarse y decir, che, si a este pibe lo habilitaron, ya jugó 3 partidos con el Flamengo. ¿Cómo ahora le cae un año y medio más? Esta nota preocupa porque el técnico del Junior de Barranquilla, el uruguayo Comensaña, le pega, y muy duro, a Alberto Rodríguez. Yo no soy la persona autorizada para darle a Rodríguez la posibilidad de que se vaya a su selección. Entonces, anda al club, habla con el gerente, y el gerente hablará con el presidente o habla con la dirigencia. Si la dirigencia te autoriza a irte, te van a preguntar qué dijo el entrenador. O me van a llamar a mí. Nadie lo autorizó a Rodríguez a que se vaya oficialmente al club. Entonces, el club es quien está encargado de definir esa situación. Y el rival de Perú, para lo que va a ser la despedida, llegó a Lima. Sorprende a todos porque va a estar una semana en la capital. A ritmo de gaitas, llegó la selección escocesa. El rival del seleccionado nacional ha llegado la noche de miércoles. Y se quedará hasta la madrugada del próximo miércoles, una semana, en nuestro país, el seleccionado escocés. Que no viene con su gran figura, Robertson, que va a jugar el día sábado la final de la Champions League con el glorioso Liverpool ante Real Madrid. Es, digamos, el gran ausente Robertson en la selección escocesa. Recordemos que el partido va a ser el día martes 29 de mayo a las 8 de la noche, hora peruana. Ya la gente está, ya están dando los avisos de los que han salido sorteados para las entradas. El estadio va a estar totalmente yendo y la despedida de la selección será como se lo merecen por todo lo grande. Yo me retiro, Sigrid y Pedro, que tengan un lindo día. Muy bien, pero seguimos atentos a todos los comentarios sobre la selección, que vamos, ya falta poco. Y de la final, lo que pasa es que el señor Peña que hace la pauta, como está picón porque el Liverpool está en la final de la Champions, no pone nada de la final de la Champions. Ah, lo vamos a hacer más seguramente mañana. Un café le va a caer arriba, no se preocupe. Bien, gracias Coqui y Gotales por esta información. Tenemos que hacer un brevísimo corte comercial. Sí, es brevísimo, pero tenemos más. Pero cuando regresemos le vamos a contar cómo se preparan en un colegio para alentar a Perú frente a Escocía y, por supuesto, en Mirasal Mundial. Una gran fiesta, pero también les contamos nuestro informe especial para que usted vea los cortes que se han puesto de moda y lo que se viene para los días del Mundial. Con esto y más volvemos. 7 y 55, hoy vivimos el Mundial en Latina porque es una gran fiesta. Así es, y no solamente para nosotros aquí en Latina, el canal del Mundial, sino para más de 1.500 alumnos de un colegio, un carabahillo, que vive en la fiesta como no se imagina. Los encolares ensayan cánticos y barras muy particulares para alentar a la blanquirroja que enfrentará a Escocia este martes que viene en el Estadio Nacional. Mucho espectáculo. Así se vive la fiesta del Mundial en los colegios. Más de 1.500 alumnos a una sola voz, dando la selección peruana y preparándose para ver a Perú en el Mundial. Perú, 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 Perú. Y alumnos de secundaria junto a padres de familia confeccionaron esta flamante camiseta. En el Estadio Nacional, con el polo más grande que tenemos, vamos a ir a apoyar en este encuentro que se nos viene. El amor a la patria se respira en cada rincón del centro educativo. Los más chiquitos, como Dairon, quisieron demostrar su talento. Perú, 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 Perú. Todo para alentar al Perú. No, para alentar, pero ya está la fiebre acá en el colegio. Obviamente. Y futuros talentos de las canchas como Joel, de 14 años. Niños y adolescentes que celebran y festejan a una sola voz y ver en pocos días la bandera peruana en las canchas de Rusia. Pero esa alegría, esa pasión por la blanquirroja, también la vamos a vivir en vivo. Así es, estamos en ese colegio con Romy Guamaní. Romy, buenos días. Así es, estamos con la hinchada más pequeña de todo el país y son los alumnos del colegio Santo Domingo de Guzmán. Ellos son alumnos de 5, 6, 7 añitos que se han preparado desde muy temprano. Y acá están con sus globos, con toda la algarabía para darle el aliento a la selección. Primero para el partido ante Escocia y después para su participación en Rusia 2018. Y además mostrarles esta gran camiseta que ya la habíamos visto. A ellos mismos la han confeccionado. Y ha sido la iniciativa de los alumnos que nos comenta justo el profesor Huberlo Aiza, que es el coordinador aquí del colegio. Con bastante entusiasmo elaboraron esta camiseta, profesor. Sí, buenos días a todo el público presente. La verdad que para nosotros es una satisfacción de enseñar a los alumnos primero civismo. Porque con esto de la selección que ha clasificado el Perú, nos lleva a nosotros a trabajar todo lo que es el civismo, el mensaje a la nación también. Ahora ustedes no solo tienen barra, también tienen aquí este grupo de alumnos, tienen todos sus carteles. Sí, están haciendo un mosaico ahí. Es la selección de volei del colegio con la selección de fútbol del colegio que participan ahora en el campeonato nacional del OJEL 04. Y allá están los seleccionados. A ver, vamos a mostrarles. Romy. Estas son las seleccionadas de volei. Y ahí están los seleccionados de fútbol que están saliendo a ser dominados. De repente de ahí pueden salir los futuros futbolistas del Perú. ¿Por qué no? Claro que sí, pero además ver cuántos alumnos tiene este colegio en Carabahío. Porque no solo es Carabahío, hay varios colegios en toda Lima y en otras regiones que también se están preparando para lo que será el mundial. Van a haber algunos partidos, sobre todo los de Perú, en el colegio. Como ha dicho el profesor, compartiendo civismo, alegría. Y queremos... Así es, queremos que nos lo cuente. Así es. Profesor, ¿cuánta es la comunidad aquí escolar en el colegio? Aproximadamente tenemos un promedio de 1.200 alumnos que están estudiando acá en el colegio en los tres niveles. Cada aula tiene una pantalla y que nos estamos preparando para el mundial. Porque como tenemos internet, los chicos van a ver los partidos del mundial. Hay un televisor con su pantalla. Sí, Tigris. Y pueden ver el mundial, ¿no? Y aparte que lo están trabajando también en las clases didácticas. Esto no va a afectar a la clase, nos imaginamos, para que los padres de familia tampoco se preocupen, ¿no? ¿Cómo van a balancear las clases con los partidos? Sí, sí, exactamente. Que durante los partidos que se ven en el mundial, también los alumnos se estén espectando en las aulas por las pantallas digitales que tenemos ahí, que lo utilizamos también para las clases, ¿no? Claro. Así es, lo van a ver en la tina. El único canal que va a transmitir los partidos del mundial. El segundo año B. A ver, una barrita B. Y van a coordinar para no perder clases. ¿Quiénes son tus jugadores de preferencia? Mira, como faltando 21 días para el municipio del mundial. Mira cómo están todos. Guerrero. ¡Guerrero! Pero no solo es Carabahillo, ¿eh? Al 940-203-302, todos los colegios que se están preparando para alentar a la selección peruana nos pueden contar aquello que vienen, precisamente, realizando, viviendo, para estar con ellos y ver cómo será en 21 días el inicio del mundial y el 16 de julio, cuando inicie la participación de Perú. Esto va a ser una locura, sí. Esta parte, además de la experiencia escolar, es parte del aprendizaje. Trabajo en equipo, actividades conjuntas, el patriotismo que el fútbol ha despertado entre nuestros jóvenes, Romy. Vamos a estar contigo en cualquier momento, porque, de hecho, ya faltan 21 días para el inicio del mundial de Rusia, Pedro. Y estamos en varios puntos, varias partes, viendo cómo se vive esta fiesta. Y por ello, un equipo de Latina está, precisamente, conversando con diversos personajes. Por ejemplo, la mamá de Miguel Araujo, ella nos contó cómo fue la infancia de nuestro seleccionado y también su lucha para sacar adelante, ella, a sus hijos. Yo di a luz y el doctor dijo, uy, señor, este chico, mire, qué patazas tiene, este va a ser futbolista. ¿En serio? ¿De frente? Seguro, se lo juro. Mira esa parte. ¿Se respondió? Yo le digo, seguro, le digo. Esta es la historia detrás del defensa central más querido de nuestra selección. La historia de sacrificio y éxito de Marilú Blanco, madre de nuestro jugador Miguel Araujo, quien nunca escatimó en esfuerzos para que su hijo alcance sus sueños. Yo he trabajado duro, he trabajado de ama de casa, de lavadora, he trabajado vendiendo pizzas, este, de todo, de todo. Así que pienso que Dios me ha recompensado, me está recompensando de todo lo que he hecho. Desde siempre ha sido la hincha número uno de su hijo mayor. En la sala de su casa, donde vivirá los partidos del Mundial, luce orgullosa la camiseta del equipo de sus amores, Alianza Lima, con el respectivo autógrafo de Miguel Araujo. Fotografías con cada uno de sus logros. Y se animó a enseñarnos a bailar salsa con la blanquirroja bien puesta. Porque ella ya se prepara para celebrar esos goles en Rusia. Hasta el día de hoy, los niños en Villamaría del Triunfo toman la calle para jugarse una pichanguita. Cuando era pequeño, Miguelito, a veces sus vecinos lo hacían a un lado. Y entonces doña Marilú saltaba como una leona. Fue aquí en el Girón Tarapacá, en la urbanización San Gabriel, donde se inició Miguelito Araujo. Su madre nos cuenta cómo impulsó su carrera de una forma muy curiosa. Bueno, mi esposo le hacía los arcos. Su esposo es cerrajero. Mi esposo es cerrajero. Entonces, como no lo dejaban jugar a mi negro, yo me los acalaba los arcos y me los metía a mi casa. Obtener un cupo en el Mundial de Rusia 2018 también les ha cambiado la vida a las madres de los jugadores. Doña Marilú es ahora portada de revistas y estrella de comerciales. Preciazos. Así que, Marilú, te hemos visto. Gracias, solamente decirles gracias. Miguel es el mayor de cuatro hermanos. Un ejemplo de los que sueñan un día en convertirse en jugadores de fútbol profesional. Ahora que se acerca el partido amistoso con Escocia, recuerda cómo Miguel se exigía a sí mismo desde los 14 años. A esa edad ya jugaba para las sub-14, sub-16 y sub-18 en academias de su barrio. A veces yo, como mamá le decía, hijo, tu amiguita te ha invitado a los 15 años, pero los 14 es cuando estás en cuarta secundaria, están los 15 años, ¿no? De las compañeritas y decían, no, mami, ya tengo que entrenar. Hasta que un día lo vio jugar frente a universitario el técnico Juan José Oré, más conocido como el profesor JJ Oré. Y el resto ya es historia conocida. Empezó su carrera como jugador profesional con la sub-17 y hoy es el orgullo de más de 31 millones de peruanos gracias a su madre. Qué duda cabe, Doña Marilú vale un Perú. Miguel Araujo, joven, talentoso, se agranda en la cancha, ha disputado el balón con grandes jugadores. Creo que sí, tremenda defensa y vamos a hablar precisamente con el personaje de la nota, pero aquí mi amigo director de piso, Renzo, me quiere pasar la pelota. Renzo, no seas tímido, acá estamos con la pelota del Mundial. Vamos a hablar con Marilú Blanco porque ella se encuentra con nuestro reportero José Vázquez, todo un ejemplo además. Toda la emoción que tiene Doña Marilú, ya nos podemos imaginar para lo que falta apenas para llegar al Mundial. Vamos José, cuéntanos. José, adelante. Buen día, señora Marilú. ¿Qué tal, cómo están nuevamente? Pedro, sí, miren, yo tengo la camiseta soñada por si acaso. Ah, perfecto. Está con la firma de todos los jugadores de la selección peruana y la señora Marilú me ha dicho, me ha prometido que me lo va a regalar. ¿No es cierto, señora Marilú? Me la va a dar, ¿no? Me la llevo de acá a casa. Ya te la voy a dar. Se está comprometiendo. Bueno, la señora Marilú, como ya ustedes han escuchado, es madre de Miguel Araujo, que es defensa de nuestro país. Justo estábamos revisando algo de información y él ha sido el jugador más joven de un equipo peruano en participar en la Copa Libertadores. Tremendo orgullo que debe sentir la señora Marilú, además porque ahora es parte de la selección y va a ir al Mundial de Rusia. No, yo no voy a ir, pero mi hijo sí. Sí, yo estoy feliz, feliz por todos los chicos que vayan al Mundial y mi hijo mucho más, ¿no? Dándonos el orgullo como la familia Araujo Blanco. ¿Cómo ha sido este proceso, José? Yo supongo que usted lo ha seguido durante todo ese tiempo, durante toda la carrera. Cada uno de los partidos que ha jugado la selección y claro, con él en la defensa, ha sido para usted, supongo, un momento de mucha tensión. Ha estado con el corazón en la boca. Uf, demasiado, demasiado. Para cuando jugó con Argentina, me tuve que ir de emergencia al hospital porque estaba con la presión 190. Yo decía, no, por Dios, mi hijo, ¿cuántas personas lo están mirando? Entonces, era un partido caliente. Pero eso es un gran partido, Miguel. ¿Sabes qué? Tú no eres suplente ni eres titular. Tú siempre, el profesor, te pone en el momento cuando las papas queman. Y además, él ha tenido un desempeño extraordinario en el partido con Uruguay, marcando a Suárez. No lo dejó hacer ningún gol. Estuvo ahí detrás de él, pisándole el talón. No dejó jugar. Sí, jugó muy lindo, mijito. Ahí estaba, cuando salió, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Uf, mami. Jugar con esos monstruos del fútbol es un orgullo. Se imaginaba. Usted siempre le repetía a él, le daba aliento, porque siempre la mamá tiene algo con el hijo, ¿no? Una forma de llamarle la atención o de decirle o de darle ánimo. ¿Cuál era esa palabra? ¿Usted recuerda? ¿O de repente todavía sigue siendo? No, yo siempre le digo, hijo, ¿sabes qué? Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Dios. Siempre el primero y después el resto. Sí, Pedro, ¿tienen alguna cosa? Sí, claro, José. Mira, quisiéramos conocer un poquito más de los inicios de Miguel, porque muchas mamás deben estar viendo este enlace y pensar, a mi hijo que le gusta tanto el fútbol y que pasa horas y horas con el balón, ¿cómo puede hacer para llegar a ser un gran jugador, joven, talentoso, como Miguel? Y apostar, además, por el deporte. Y que nos muestre, tiene recuerdos, tiene todo lo que ha sido el paso de Miguel por los clubes. Claro, claro, pero la señora Marilu, de hecho, eso lo sabe muy bien porque parece una fábrica de peloteros, ¿sabes? Ya ves. Porque sus cuatro hijos se dedican al fútbol. Miren, él es el último hermanito de Miguel, se llama Mateago, está cumpliendo, ¿cuántos añitos me comentaron? Cuatro años. Cuatro añitos y miren, ¿ah? Él ya quiere ir de frente a jugar al Barcelona. Ya la mueve bien, mira tú. Dice que va a ir al Barça, va a ir al Barça y va a jugar en la Champions League. Y practica con usted, mire, también, la señora también, domina su pelota la señora. Claro que sí. También jugamos ahí los muchachos. Ahora, José, hemos visto muchos cuadros. Tiago, Tiago, a ver, ven, Tiago, un ratito, ven para acá, Tiago, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tiago? A ver. Bien. Me dice que también quiere jugar tu fútbol, ¿no, Miguel? Próximo seleccionado. ¿Qué tipo estás pensando jugar? ¿Dónde? En el Barcelona, en la Champions League, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo te... José, muéstranos los jugadores. ¿Qué felices es a tu hermano, Miguel? Feliz. Feliz con tu hermano, ¿no? Bueno, está muy feliz, Tiago, con su hermano, orgullosísimo también. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, enmarcado en esto, la primera camiseta de Miguel, ¿no? Que fue en Alianza Lima, un equipo ya donde jugó en primera división. Exacto. Nos los regaló y nos dijo, mamá, con mucho orgullo, mira, equipo de mis amores, te les voy a regalar mi primera camiseta, en la cual debuté con mi Alianza Lima. Bueno, después de estar en Alianza Lima, él pasó por otro equipo en el extranjero, ¿no es cierto? Primero estuvo en Sport Guancayo, en otros equipos acá de nuestro país y luego ya se fue al extranjero. Sí, estuvo en Serbia. ¿Qué tal le fue en Serbia? Campeonaron, pero por el motivo del pago tuvieron que bajarlo a segunda y tuvo que regresarse acá a Perú. Y ahora está nuevamente en Alianza Lima como defensa. Está en Alianza Lima como defensa. El mejor equipo del Perú. El mejor equipo del Perú. Ya veía que también usted es de Alianza, entonces. Nuestro corazón y todas las familias somos aliancistas. ¡Arriba Alianza! Claro que sí. Y bueno, me estaba comentando la señora Marilu que de pronto ya su hijo se va a ir al extranjero, ¿no? Sí, sí. Con la gracia de Dios tiene proyectos para el extranjero. Va a ser eso muy bueno. ¿Sí tienen alguna otra consulta, Pedro? Sí, no. Queríamos ver también, hay unas fotitos que queríamos ver en detalle, recuerdos de la infancia, además de Miguel Araujo. Y también preguntarle a la familia dónde van a ver el Mundial, por supuesto, si se quedan aquí en Perú. Lo verán por latina, pero piensan viajar, piensan ir a otro lugar. Todas esas cositas quizá podría detallarnos. ¿Alguien de la familia de pronto? Claro que sí, pero lo que estamos observando, por ejemplo, ahí son los 19 años de Miguel, que seguramente ha sido una celebración muy bonita y muy esperada por él. Sí, lo que pasa es que él no la esperaba, era una sorpresa. Él regresaba de Serbia a Perú y le dimos una sorpresa. Porque cuando él cumplió los 18, las cumplió en Serbia y solo. Así que a los 19 fue con toda la familia, los amigos y todas las personas que lo queremos. Y ahora me preguntan, Pedro y Sigrid, que le haga esto también a usted, ¿dónde va a ver usted el Mundial? ¿Acá en casa, con toda la familia? ¿O ya tiene de pronto un escenario preparado para compartir con los amigos o con las otras mamás de la selección? No, vamos a verlo acá en familia con todos mis primos, mis sobrinos, los hermanos. Lo saqué en la sala cerámica, esa chica, pero el corazón grande. Claro que sí. Bien, José. ¿Y hay de pronto alguna intención en algún momento de irse a Rusia? ¿Ha buscado esa posibilidad? ¿Le ha ofrecido a alguien? Para las semifinales, para las semifinales. Lo mejor que me lo deposite. Todos los gastos que me lo deposite. La mamá es ahorrativa, como todas las mamitas que tienen una familia grande, José. Muy, muy cordiales. Claro, ellos quieren aprovechar el momento también para construir una seguridad económica que a nadie le diría nada, a nadie le cae mal. Pero vamos a regresar, vamos a regresar más adelante con más sobre los familiares. ¿Cómo lo viven por dentro? Es otra emoción. Y las familias, gracias a doña Marilu. Es otra emoción. Por supuesto, por mostrarnos un pedacito de su hogar a esta hora. Pero también tenemos que contarle ya no solo sobre Miguel Araujo, sino sobre Jefferson Farfán, quien también ha demostrado que puede dar todo en la cancha cuando se trata de un partido de nuestra selección. Además de ser considerado un gran compañero por el resto de seleccionados. Tiene la edad y la experiencia para ser un referente ahora que lamentablemente al parecer no estará Paolo Guerrero. Vamos a ver el siguiente informe para conocer todos los detalles sobre la trayectoria de Farfán. La baja Cueva, Cueva para gambetear, Cueva para pasar y va Cueva. Y pinta bien en el área de Rubías, la tiene Cueva en el área de Rubías. La pelota para Jefferson, ya que se le está. ¡Gol! 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 Anotó su último gol en el partido de repechaje ante Nueva Zelanda, que nos sacó del oscuro sendero de estar 36 años sin Mundial. ¡Mundial, Ramón! ¡Volvemos un Mundial después de 30 años! Ídolo de multitudes, Jefferson Farfán es nuestra mayor carta de gol de cara a Rusia. Está en el quinto puesto, entre los mejores goleadores sudamericanos en las recientes eliminatorias. Son casi dos millones de seguidores en sus redes sociales, donde plasma sus mejores momentos al lado de la selección, sus días con la familia y también regalando emotivos encuentros con la hinchada. Y es que Jeffrey, padre de dos niños y un adolescente, sabe agradecer el cariño de sus fans, en especial de los más pequeños. Tan solo hace unos días, la foquita tuvo un enorme gesto con dos mini-hinchas en pleno tráfico, a quienes le firmó la camiseta de la selección. Firmando en medio del tráfico, nunca olvides que también fuiste un niño, escribió. ¡Gol! 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 Por ahora son 24 goles en 81 partidos con la Bicolor, desde su debut en el 2003. Justo el último ante los Oceánicos, lo metió en la historia del fútbol peruano entre los tres grandes, con más goles marcados con la cazaquilla rojiblanca, destronando del tercer lugar a Lolo Fernández y pisándole los talones al Nene Cubillas, un poco más lejos, del Depredador. Empezó en Alianza Lima y de ahí no paró, hasta llegar al otro lado del mundo. La foquita emigró a Holanda, Alemania, Emiratos Árabes y actualmente es la estrella del locomotivo de Rusia. Y Jefferson regresa como un triunfador, siempre lo ha sido, pero con el título ruso es otro cantante. Ahora, no solamente es el desempeño que vemos de los jugadores en la cancha, sino que también nuestros futbolistas de la selección nacional siguen usando sus redes sociales y demuestran la buena vibra, el buen ambiente y el compañerismo que tienen todos en la interna de la Bicolor. Que es fundamental para encarar el proceso que viene. Ellos tuvieron la tarde libre luego de los entrenamientos ayer y esto fue lo que hicieron. ¡Vamos, vamos! De esta manera, Luisa Advíncula remesió las redes sociales con el ritmo del bloqueo. El popular Bolt bailó lo mejor que pudo, sin embargo, Jefferson Farfán y André Carrillo le reclamaron más swing. Los seleccionados tuvieron la tarde libre y luego de los arduos entrenamientos aprovecharon para cumplir con compromisos comerciales, disfrutar en familia o simplemente pasarla bien. Como Cristian Ramos, que disfrutó junto a sus hijos de un buen reggaetón. Está adentro, ¿no? Estamos claro, ya. Sergio Peña pasó un momento en pareja y se animó a preguntar a sus seguidores cómo se veía con las nuevas tendencias europeas. Paolo Hurtado recibió sus botines con los que moverá el balón en Rusia. La foquita compartió una caricatura suya y a víncula se animó a cantar. Por su parte, André Carrillo, la noche previa, hizo de las subidas en la concentración de la blanquirroja. ¿Cabecea? Bien, Rafa, buen calzazo. La culebra no dudó en malograrle un saludo a Farfán. ¡No vayan! Son videos que no hacen más que evidenciar el buen ánimo de las personas que representarán al Perú en Rusia 2018. Bueno, es importante que se relajen, se diviertan, compartan. Sigan siendo ese grupo humano que logró una clasificación en base a la guía de Gareca, la guía como líder, como entrenador, pero con una complicidad positiva en el equipo. Claro que sí. Y precisamente quien nos va a acompañar aquí en el estudio, Carlos Vilca. Déjame pararme, darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y tenemos que presentarte ante la gente. A ver, acá nos acompañas. Porque realmente, creo que pasamos acá de repente para que nos puedan enfocar bien. Conocer a Carlos Vilca, que es realmente un ejemplo de hincha. A ver, señores. Mira, estaco la maleta. Dime, por favor, que no es lo único que vas a llevar a Rusia. No, no, no. Hay mucho más. Cuéntanos un poquito. Carlos Vilca es un hincha emblemático hoy en día porque además tiene una serie de preparativos listos para acompañar a la selección. Carlos, cuéntanos un poquito y te damos la bienvenida, por supuesto. Gracias. Bueno, sí, me voy a Rusia, me voy el día 7. Voy a estar siguiendo a Perú en los partidos de la fase de grupos. Y bueno, yo vengo siguiendo a Perú ya de hace bastante tiempo en partidos de eliminatoria, Copa América. Claro, tienes la particularidad de que has hecho todo lo posible para ver jugar a Perú en la cancha. Y ahora te estás yendo al Mundial para tratar de hacer lo mismo. A ver, ¿tienes mucha suerte o la luchabas al final? Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta conseguir tus tickets para Rusia, tu pasaje. A ver, tengo suerte. ¿Ya? Ya, sí, me considero que tengo suerte, pero igual hay una canción que dice La suerte es amiga de la acción, de los cafres. Y, o sea, yo creo que uno tiene que buscarse esa suerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me fui a Nueva Zelanda para ver el partido del repechaje, pero porque gané un concurso de una cerveza nacional que tenías que publicar porque tú tendrías que ser uno de los que tiene que viajar. Entonces, hice un post explicando que soy un hincha incondicional de la selección y todo. Entonces, nada, gané y me llevaron a Nueva Zelanda. Y, bueno, también he tenido suerte para poder comprar las entradas del Mundial porque es un proceso bien complicado que tienes que entrar y luchar. Hacer la cola, esperar, el turno. Sí, o sea, como... ¿Y cuánto tiempo le has dedicado a esto? Porque yo te conozco, tengo amigos que han intentado y han logrado para un partido, pero no al nivel que tú has conseguido. Sí, no, o sea, es estar desde las 4 de la mañana en la página intentando, metiéndole F5 a cada rato y recién como... Recuerdo para una de las fases de venta me fui con la laptop en el carro como copiloto metiéndole F5 y iba manejando F5, sí. Mucho cuidado. Ahora, Carlos, yo he visto y he sentido tu mochila. Yo no sé si son bolas de boliche o están las entradas. ¿Qué cosita? Porque es realmente pesada. ¿Qué te voy a ayudar? ¿Qué vas a llevar a Rusia o qué nos has traído el día de hoy? A ver, bueno, el gorrito. Básico. El acompañamiento básico del hincha. A ver. Este es un gorrito que está firmado por Jefferson. Mira, qué lindo. Entonces... ¿De cuándo es eso? Este es de Nueva Zelanda, por favor. Ahí está. Ahí lo tenemos. Lo trajiste de allá. Sí. Esta camiseta que es... ¿Está perdiendo tus gorros? Me costó... Gracias. Me costó un montón conseguir todas las firmas de los jugadores. ¿Y están todas? Falta la de Paolo. Porque esto fue en Nueva Zelanda, así que Paolo, por favor, necesito tu firma con esta camiseta antes de enmarcarla. Ahora regresa de Suiza ya. Todavía no lo he enmarcado porque sí o sí tiene que estar con la de Paolo. Pero muéstranos a ver, queremos ver un poquito las firmas, todo el detalle. Esto acá lo luché en cada entrenamiento que Perú tuvo en Nueva Zelanda. Cada entrenamiento entraba y le pedía las firmas, ¿no? Entonces, por la tribuna se la lanzaba a los jugadores, ellos la firmaban, me la devolvían. Y así. ¡Wow! Y eso. ¿Y Gareca también está o son los jugadores? No, también, también. Por ahí. ¿Dónde es la de Gareca? A ver, vamos a buscar. Está la de Gareca, Ñol, de Orgamos, todo. Ah, ¿dónde? ¿Por acá está Cela? Ahí tiene que ser. Confiamos en tu palabra, Carlos, porque acaso no nos va a engañar acá, ese lincha emblema. ¿Qué más tiene sin esa maleta? ¿Por qué pesamos tanto? A ver. ¿Qué más? A ver, está la pelota básico, la pelota. Además, en versión pequeña, como para que la puedas llevar a todos lados. Claro. Vamos a ponerse. A ver, vamos a ver. Ahí, esta es la camiseta que me ha acompañado a todos lados. ¿Qué particularidad tiene? Tiene la sería de guerra la camiseta. Veo que hay un parche también muy particular. Sí, no, está bien chancada. Está el nombre de Paolo. Estaba con esta medio Argentina, Colombia, fui al Mundial y en Brasil estaba con esta camiseta y la gente se me acercaba y me decía, oye, por favor, para tomarnos una foto. Le decía, ah, ya, bacán. Y me decían, no, pero tú no, o sea, el nombre. Tú date la vuelta. Salía de espalda. Claro, quería que salga el nombre de Paolo porque en ese momento Paolo había campeonado con el Corinthians, el Mundial de Clubes, ¿no? Ajá. ¿Qué más tiene, viejo? Porque esto pesa. A ver. Además, yo veo que sale como sombrero de mago. Por favor, que vaya juntando. Tenemos las sombras también. Tenemos una bandera, pero es gigante, así que... Anda, nada, vamos a desplegarla porque acá tenemos un juego de cámaras increíble. Queremos entender una parte, ¿no? Una parte, una parte. ¿Cómo funciona la psicología del hincha? Ah, ya, hay una inscripción subida de tono. Sí, así que, bueno, es grande la bandera, ¿no? Pero sí, es enorme. Es la viajera. ¿De dónde? ¿A dónde la llevas? ¿A dónde la has llevado? Esta ha estado también en Chile, ha estado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Nueva Zelanda. Ah, mira, tiene un recorrido, pero ya. Y las entradas, ¿no? A ver. ¿No entramos, no vemos los partidos? A ver. Los chicos están haciendo la logística, ¿verdad? El Fan ID. Ya. Que es el documento que te pide Rusia para que puedas llegar al Mundial. Esto sí, ponchemelo, por favor, de cerquita, porque miren ustedes, esta es la credencial, no todos tienen el privilegio de tener eso. A ver, ese es el carnet de entrada. Ahí le van a hacer el documento. Fan ID. Fan ID se llama. ¿Esto te sirve para entrar dónde? Si el país necesita visa, esta es la visa para entrar a Rusia, por ejemplo. Pero en el caso de Perú no hay necesidad de visa. No necesita. Entonces, igual a la llegada al aeropuerto es mejor mostrarlo porque es más fácil para el ingreso, ¿no? Ok. Luego, para el estadio sí o sí tienes que presentar la entrada y el Fan ID. Y lo escanean y verifican que sea tú y yo y todo el tema, ¿no? Veo un sobrecito ahí. Claro, porque digamos, a simple vista uno podría decir, esto también se puede trucar, porque no hay mayor elemento especial, salvo esta banda, que sí, ¿no? O sea, Pedro pensando que empieza ahí en la vida. O sea, aquí en realidad lo que importa creo que es el código de barra, ¿no? No lo ponchemos mucho porque ahí también se pasa la voz. Está ahí, es el que muchos hinchas peruanos que están viajando también lo ponen de sus redes sociales. Claro. Facebook, por tanto que ya les llegó. ¿Esto cuánto te ha llegado? Esto me ha llegado hace un par de semanas. Mira, tú, o sea, con bastante anticipación. Sí. ¿Y cómo llega? ¿Por correo? Por correo llega este sobrecito. Ya, ese es el que más esperabas tú y todos los días preguntabas. Sí, y yo pensaba que eran las entradas, entonces me avisaron en mi casa, voy a te hay un sobre de Rusia. Y ya corrí. Ah, en tu casa te dijeron, te ha llegado un sobre de Rusia. Sí, me llamaron en mi casa, voy a te ha llegado. Y fui a verlo y en realidad era el Fan ID, no era las entradas. Así que ya, caballero. Claro, pero acá tengo un detalle que ahí les muestro. A ver. ¿Y las entradas? Y las entradas son estas. Ah, ese es el sobre. Esto de aquí en realidad es, así te venían las entradas de Brasil. Te venían con toda la información de cómo es los estadios, las sedes, todo, y te venían las entradas, ¿no? Estas son las de Brasil. Ok, como para un ejemplo de lo que va a ser las entradas de Rusia, ¿no? No, y bueno, las de ahora, las de Rusia son estas de aquí. Ahí están, ah, ahí están. Aquí están. Ahí está. ¿Qué ha sido esto? Ya. Claro, ya quedó. Bueno, chao, me gusta. No, mentira. Acá está. Acá tengo la de Dinamarca y la del partido con Francia. O sea, tú tienes para el debut de Perú en el Mundial, que es contra Dinamarca, luego el partido contra Francia. ¿Y qué pasó con el de Australia? Están por entregarme las estadías. Ah, también las tienes. Y pude conseguir con mucha suerte también la inauguración. Ah, mira qué es. Así que voy a estar en la inauguración. ¿Y cómo va a ser tu viaje? A ver, ¿a dónde llegas? ¿De dónde a dónde te vas? Son varios viajes. Nos han contado por ahí que te vas caleteando. O sea, que eso quiere decir que te vas de punto por punto por punto hasta llegar. Eso es escurrido, ¿eh? De Barcelona a París, de París a Berlín y de Berlín ya sale un avión hacia Moscú. A Moscú llego el 13 y el 14 es el partido de la inauguración. Ya, pero ¿cuándo llegas a Barcelona? ¿A qué hora? Salgo el 7 en la tarde y llego el 8 en la tarde a Barcelona. Pero del 7 al 13 estás viajando. Claro. ¿Y a qué hora tomas el avión para París? ¿Inmediatamente o todavía tienes que quedar? No, voy a quedarme un par de días en Barcelona, ir al camión, ¿no? Y de ahí, aprovechando para ahorrar una noche, viajaría en tren toda la noche de Barcelona a París. Y o sea, las ciudades se han escogido de tal manera que la distancia entre las ciudades sea más o menos 8 horas en tren para ahorrar esa noche de hospedaje, ¿no? Ah, ok. O sea, que lo que podría costarte X con toda esta caleteada, ¿qué porcentaje estás ahorrando? Ah. O sea, ¿cuánto estás ahorrando ahí? ¿El 50%? Sí, el 50% más o menos. Entonces, si es significativo. Sí, claro. Bueno, esos 7 días igual se conviertan en unos descansitos mientras te quedas. Ahora, nos dicen si podemos mostrar, perdónenme que me meta un poco en la toma, la bandera. Nos decías que tiene una inscripción, ¿podemos obviarla, taparla o no es grosera? Sí, no, no es grosera, pero... Porque la gente sabe que pregunta, ¿sabes? En las redes sociales seguimos... Dicen que por cábala, si sacas la bandera la tienes que mostrar, yo no conocía eso. Bueno. Debe ser cábala de parte de la barra. Es una cábala como la pegareca, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un fanpage en Facebook sobre la selección y prefiero no mezclarlo con mi equipo. Pero, bueno, a ver, vamos a mostrarla. Bueno, si dices, dale uno, hay problema, hermano. Es excepción, es excepción, no. No te preocupes. A ver. A ver, no, pues no me digas eso. Por acá están... Suficiente, señores. No, vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí juega Perú y al final todos somos... Sí, por eso mismo. Todos somos peruanos. Ah, ya, ok. Pero, o sea, esta es la bandera que... Sí, creo que por atrás se nos lo ponemos en corte. Que yo había preparado ya para múltiples viajes. Se está borrando, se está borrando. Por algo, señores, se va a borrar. Esto parece una U, no una... No, no. Ok. Igual, los hinchas de la U somos compadres y deseamos un gran viaje. Todos somos peruanos. Rivales en la cancha, pero después... Por supuesto. Totalmente amigos peruanos. Ahora, ¿cómo vas a ser en Rusia, hermano? Porque Rusia no es barato, tampoco es prohibitivo. La gente se ha preparado, está borrando su platita. Los peruanos van a comer menú, es lo que dicen. No sé si será así. Guardan plata para la chela. ¿Cómo vas a ser tú? Bueno, igual que en Brasil, yo viajo siempre a ver fútbol con mi primo. Para todos lados. Y bueno, en Brasil sobrevivimos a punta de pisco. ¿Cómo es eso de sobrevivir? Almuerzo, desayuno, cena, pisco, entonces ya pasa el hambre, ¿no? No, pero también tienes que comer, ¿no? No, claro. No, bueno, los hoteles... Pan y pisco. A pan y pisco. Aprovechar el tema del desayuno, ¿no? Un buen desayuno en el hotel y luego... Y normalmente viene acompañado del precio que paga, ¿no? Por el cuarto. Y dentro de Rusia, llegas a Moscú, vas a estar en la inauguración y luego ¿cómo te vas a movilizar a las sedes de Perú? Porque no son tan cercanas. No. Me has explicado que es cierto trayecto. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Rusia es muy grande y tiene una zona europea y una zona asiática. El mundial se juega netamente en la zona europea. Y dentro de la zona europea también sigue siendo bastante grande, ¿no? Bueno, entonces, las sedes más lejanas son, por un lado, hacia el este, Ecaterimburgo, y a Perú le toca jugar ahí. Ajá. Las más lejanas, hacia el noroeste, es Xochitl y Perú le toca jugar ahí. O sea, son las más lejos. Sí. Y entre ellas puede haber más o menos 30, 35 horas en tren. ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú vas a tomar el tren también? No, porque, o sea, perdería días que podría aprovechar en conocer. Entonces, ya, un esfuerzo, avión, para poder, este, aprovechar que estoy allá, ¿no? Y el avión, ¿cuántas horas ya averiguaste desde Moscú hasta Caterimburgo, por ejemplo? De Moscú a Caterimburgo son, me parece que dos horas y media, tres horas. Ah, regularón, o sea, no es como aquí que te vas al Tumbes o a Tacna en una hora. Claro, no. Mucho más lejos, dos horas y media. O sea, la distancia mayor es como ir de Tumbes a Tacna a Lima. Ya, ok. Es todo ese trayecto, sí. Claro. Entonces, el primer partido que es en Saransk, que es contra Dinamarca, sí es en tren, porque el aeropuerto es, creo que incluso todavía no termina en el aeropuerto ni siquiera. Y llegas a la sede donde juega Perú, tienes cuarto de hotel o vas a dormir en el parque, dormir en la comida, vas a celebrar. Hay mucho de improvisación. A mí, mira. Con mi primo siempre decimos, se verá. Chico, a ver, los acomodo un poquito más acá porque si no me voy a terminar cayendo del escenario. Pero, en todo caso, ¿cómo planeas, digamos, lidiar con esa improvisación? Hay gente que te ha pasado datos. ¿Cómo le recomendarías a las personas que recién se están animando para hacer ese tipo de recorridos, no? Que vayan, o sea, no importa. Que no la piensen mucho. Que no la piensen. O sea, yo en realidad hasta ahorita no tengo ningún hospedaje cerrado. Pero sé que va a salir, o sea, igual vamos, ¿no? Es la misma fe con la cual dijimos vamos al mundial. Que va a su seguro de salud. Eso sí. Hay que tener un guardadito para la salud. Ahora, nos están pidiendo a través de las redes sociales que muestren nuevamente las entradas. Porque ahí, si bien hay gente que le toma fotos, las pone en internet, la gente quiere ver un poquito el detalle o que tú cuentes qué detalle, qué particularidad trae estas entradas. ¿Cuánto lleva el equipaje también, Carlos? No sé qué es. Es el documento más envidiado en este momento. A ver, lo del equipaje es, no se puede llevar tanto porque como hay muchos vuelos que son low cost, no te permite llevar maletas, solamente mochila de mano. Entonces, por ejemplo, para el primer partido que es contra Dinamarca, queremos dejar las maletas en Moscú y viajar con una maleta de mano nada más y de vuelta, ¿no? Claro, más fácil. Estas entradas, a ver, para mostrarla primero y para contarle a la gente, pasan por una luz ultravioleta. ¿Tú qué has estado en Brasil o que tienen las entradas de Brasil? ¿Cómo es el procedimiento para los vivos que quieran falsificar las entradas? No lo sé. Sí, no. O los que perdonan, me dicen, llego y compro reventa, creyendo que es como acá. Mira, en teoría para Brasil no estaba permitida la reventa y sí habían policías alrededor de los estadios chequeando que no haya reventa, pero era un medio saludo a la bandera, ¿no? Porque al final se revendía por todos lados. Pero es Brasil, ojo, no estamos hablando de Rusia. Claro, no, eso era en Brasil. Sí, cuatro años. Claro, hace cuatro años. Ahora, todo lo que ha avanzado. Sí, ahora, por el tema del terrorismo que ha habido, este, como ataques y todo el tema. Por supuesto. Rusia se ha puesto como muy fuerte, muy preventivo. Muy estricta. Entonces, por eso también es el tema del fan ID y lo de las entradas. Tiene el nombre. O sea, no sé si sale ahí, pero acá sale el nombre. ¿De la persona que ha comprado? De la persona que ha comprado y de los acompañantes también. No hay reventa, no hay forma de reventa. O sea, puedes hacerlo a través de la plataforma de FIFA. O sea, en tu página web tú puedes solicitar cambiar el nombre de tus acompañantes. Hay que hacer todo un trámite. Es todo un trámite. Y si tú eres el que compraste la entrada como titular, tu entrada no se puede cambiar. Tiene un holograma aquí también abajo que me imagino que es parte de la seguridad junto con el código de barras, ¿no? Y aparte, si la pones a trasluz, no sé cómo se ven a hacer con lo de la cámara, pero si lo pones a trasluz, tiene un chip. Ah, mira. Ah, aquí lo vemos al medio. Sí, sí, sí. Como si fuera una tarjeta. Como cuando uno renueva la tarjeta de crédito en el banco, le dan un sobre y se nota que hay como una... Una barra, ¿no? Una barra interior, porque eso no se puede abrir. Ahora, lo que estamos, tíos, estamos un poco freados porque la letra es chiquita. Sí. ¿No? Carlos. Yo le he ido con una luz para... Una pregunta, lo que tú comentabas rapidito, ¿tú puedes llegar con las entradas sin el Fan ID o con el Fan ID sin las entradas? No, son cosas diferentes. O sea, si es que quieres solamente ir a vivir el ambiente del mundial, puedes ir solo con el Fan ID y punto, ¿no? Y para conseguir el Fan ID sí o sí tienes que poner el código de la entrada, entonces... Ah, uno viene con otra. Sí, pero como tú puedes comprar hasta cuatro entradas... No, pero por cada entrada puedes solicitar cuatro códigos de Fan ID. Entonces, en las redes la gente pide, oye, por favor, pásame el código para solicitar el Fan ID. Podrías ir para la primera etapa, pero quedarte hasta el final, o viceversa. O hay gente que se está animando a última hora. Sí, y no tiene nada, o sea, y solo está sacando el Fan ID. Te quedas acá, hermano, para que nos des un poco de suerte, ven para acá, Siri, este amigo nos va a dar mucha suerte. La foto. Vamos a ver una nota alusiva al tema del mundial y vamos a continuar conversando contigo porque nos estás aclarando un montón de dudas. Ya tengo para fastidiar a un montón de amigos que se van, yo picón, me tengo que quedar a trabajar, pero... Sí, también en casa, muchos datos más. Los voy a hacer dudar. Vamos a verla. Demostró el swing que lleva adentro. Una vez más, el jugador Luis Advíncula se unió al bloqueo-bloqueo, pero esta vez a ritmo de reggaetón. Te reto a ti, Oreja, y a todos mis seguidores a seguir con el bloqueo-challenge. De esta manera, el popular Bolt desafió a su compañero, la Oreja Flores, pese a que él aún no se ha pronunciado sobre el reto. Jefferson Farfán, entre otros jugadores, me dejaron de comentar el video que Advíncula subió a sus redes sociales. El 17 de la selección ha demostrado que no solo tiene talento para el fútbol, sino también para el baile. Sus goles y su carisma han conquistado a toda la hinchada dentro y fuera de las canchas. El jugador aprovechó su tiempo libre para estar más cerca de los fanáticos y brindó una firma de autógrafos en un conocido centro comercial en Callao. Una gran cantidad de hinchas hicieron cola dos horas antes para poder conseguir el autógrafo del jugador, entre ellos la profesora que enseñó al futbolista en cuarto y quinto de secundaria. Fui su profesora en los dos años. Y dígame, ¿cómo era de alumno, Luis? Mira, como todo alumno, rendía muy bien en sus clases, él sí se desarrollaba muy bien, por lo menos en todos, sus cursos eran bastante aprobatorios. El jugador no solo se ha ganado el cariño de la gente, sino también rompe corazones. Aunque su esposa ya está acostumbrada a que él sea asediado por las fanáticas. Le despierto pasiones, chicas, Luis Andrícula. Realmente, sí es guapísimo, pues. ¿Ah, sí? ¿Te gusta automación de jugar? ¿A quién no le va a gustar? Es un rico negro, sí o no. Cuando le gritan por la calle, negro rico, le gritan también. ¿Qué es lo que dice? Nada. Nada, me causa mucha gracia todas las cosas que leo, porque leo un montón de cosas, pero no, normal, no hay problema. Son las fans y las entiendo. Sin duda, Luis Andrícula es uno de los favoritos de la hinchada, que lo alentará durante el Mundial.